Todos los lunes a las 16 horas, Caro, Valen, Tomás y Manu hacen batería baja. Solo por Fama TV. Comunicación alternativa. Comunicación alternativa. Puedes encontrarnos como Fama TV OK en todas las redes. Suscríbete a nuestro canal, eso es mucho muy importante. Y no olvides darle a la campanita para activar las notificaciones. Fama TV. Comunicación alternativa. Queridos espectadores, acérquense a su dispositivo reproductor. En instantes comienza Tarde a la Fama. Solo por Fama TV. Comunicación alternativa. Es viernes en toda la República Argentina y en Tarde a la Fama lo sabemos. Miren el colorido que hay en esta mesa. No sé si tanto colorido. Soy ya nomás. En realidad resalta Bofi. Kela.Vintage. Mañana se pudre todo. Mañana la van premiando. No, mañana vamos a empezar a calentar los bollos en el horno. Un evento privado. No, mañana es una jornada laboral prácticamente. Mañana nos juntamos a organizar todo. Hay mucha ropa, mucha de fiesta, de día, de todo. Entonces hay que hacer un laburito ahí que vamos a hacer con José y con la familia de Kela. No, no, estuvo bien, estuvo bien. No estuvo mal. Pero en todo. No, no, porque ya creo que esta es como la tercera que escucho así de algo que no hay que mencionar, ¿viste? Y vos lo decís. Experto en meter la pata. Todavía en nada que sea muy grave, ¿no? No, no, por eso. Aparte esto es de Bofi, de la familia de Tatia. Es algo muy colorido, muy lindo, amiga. Y me he alerramo en el PNT. Me he amigado al 100% con las sombreras. Ah, claro, porque no es tan sencillo. Es que en realidad yo creo que no es que te amigas, te casás con las sombreras. Cuando empecé a revolver este tesoro vintage que apareció, casi todo tiene sombrera, algunas cosas, ¿no? Y fue como, se las voy a tener que sacar, pero bueno, se le sacan las sombreras, no pasa nada. Se estripan. ¿Te formalizo un poco la sombrera? Diría mi bisabuela Tata, te hace porte. Te da estirpe, ¿no? Vos ya no lo necesitabas, sos reporta, pero nosotras por ahí sí. Y después de que un par de prendas me puse, ya me gustaron. Le tenés que poner los precios a mí, ¿no? Eso tenemos que hacer mañana. Che, que vuelvan las sombreras, entonces. Me voto que vuelvan las sombreras. Que vuelvan los lentos y las sombreras. Aparte esto, voy a tener un dato. Son re baratas comprar, tipo, ir a una mercería y comprarte un par de sombreras para agregarla a lo que vos quieras. No, podés comprar la sombrera suelta y se la podés agregar. Sí, sean dos puntadas y deben salir como mucho 500 pesos las dos sombreras. Claro, no. 600 pesos. ¿Ves? Son un par de puntitos nomás. Claro. En la prenda. Pero te da un porte. Mirá que yo... Mirá lo que sé. No, no, sí. Te da una contextura física, digamos. Ah, espectacular. Vos sabés que a mí siempre me molestó en el traje. Sentía como que me deformaba los hombros. Es que vos ya tenés buenos hombros. Es que esa es la impresión que te da al principio. Porque sí, técnicamente tenés como un colchón en cada hombro. Pero no, no. Después te das cuenta de la larga, te das cuenta que te hace mejor porte. La espalda te hace más derecho. Yo me las hice con... Hola, Demi. ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo andas, loco? Qué linda camiseta de Italia que tenés. Gracias. Yo las hombreras me las hice con flexiones de brazos y me salieron gratis. Muy bueno. Ya sé. Gymnastic, boy. Sí, me parece que te estás pagando. Sí. ¿Estás pagando un personal o algo? Porque me parece, amigo, que no estaré dando resultados. No estaré dando sus frutos. Hay perry en piso porque hoy es viernes de mascotas. Viernes de mascotas. Señoras y señores. ¿Pueden mandarnos sus fotitos? Está Simona. ¿Mascotitas? Simona, perra de... José. Sí, perra policía. Quiero fotos y quiero una línea de descripción. Tipo, bueno, ella es Simona, es adicta al... Ok. ¿A qué? ¿A qué le gusta? A esa le levanta la manita y a esa le. Ella es Simona, está sentada todo el día, tiene cara aburrida. Amiga, ¿sos vos? Sí. Sí, sí, totalmente. Se duerme. Duerme mucho, ronca mucho. ¿Va una vez por suma en el gimnasio? Y sí, porque la Simo sale poco a pasear porque mi papá tiene la oficina en la casa. Ahí va. Entonces mi papá está todo el día en su casa y la Simo con él y con... Ponele, van los empleados, mi papá también tiene una oficina ahí y la Simo todas las mañanas, llega la gente a la oficina y la Simo va con ellos. Por lo menos ve gente. La Simo trabaja. Está con gente permanentemente. Sí, es sociable. Socialmente tiene una vida muy activa. Sí, full. Se podría decir. Full, full. Che, volviendo un poquito a lo de la ropa, ¿qué difícil es ponerle precio a algo que no tenés ni idea cuánto puede llegar a salir? Por eso trajimos a una experta. Pues sí, yo tampoco tengo conciencia del valor de la ropa y si bien la idea no es matar a la gente ni en pedo, es simplemente ponerle el valor que... Sí, podemos hacer el juego. Que viene tal cual. Si me dicen que no, no. ¿Podemos hacer el juego? ¿Cuánto puede salir esto? Sí, me gusta. Vamos a ese juego. A ver, pero quiero saber en qué te fijás, amiga, para ponerle el precio a algo. No, calidad. Calidad de la tela, además. Sí, sí, calidad y en el estado en el que está. O sea, ponerle, esto es ropa vintage, más allá de que era un local, hay cosas que pueden estar más deterioradas por estar guardadas, ¿ves? Ajá, tiene una marquilla. Esto es de estar guardado. Pero eso no hay manera de... No, no hay manera, U. No, porque eso es la tela que cumplió su ciclo, pero no pasa nada. Le hacés el doblez ese y listo. No, no pasa nada. A otra cosa, Mariposa. ¿Qué puede salir? ¿4.000? ¿Qué puede salir? No, amiga, vos sos loca. ¿Vos querés regalar? No, amiga. Ayúdenme. ¿Mínimo? ¿20 lucas mínimo? No. No, porque es de feria. Esa camisa, después los blazers y esa campera, ¿qué ves? ¿6.000? ¿Vos me estás jodiendo? No, mínimo 10.000 pesos para mí. Amiga, para mí. Sí. Escúchame, Sofí. Algunas, depende. Yo ya te pedí que me lo reserves a ese para hacer un upcycling bien pibardo. ¿A este? Yo te doy 12, ¿ok? Uy, se subasta. ¿Quién da más? Yo pongo 20. Igual, pará. A ver, también tiene que pensar que... Solamente para sacárselo de mí. A ver, no digo que tenés que cumplir la expectativa de la gente, pero digo, la gente va en modo feria. Entonces también tenés que tener en cuenta eso. Por eso para mí tenés que hacer una selección, ponele de lo que esté, no digo en peor condiciones, pero lo que esté más deteriorado por el tiempo o algo así, eso sí lo dejas bien. O las ropas menos laburadas, porque vas a ver que hay prendas que ya no existen más, la confección, el cruce de telas, no sé cómo explicar. Yo no sé nada de eso, pero... Amiga, para mí eso tranquilamente lo puedo poner a 20 lucas. Después igual, acordate que te regatean a veces. Tranquilamente 20 lucas. Que te dicen, che, mirá, traje 15, no me lo dejás a 15. Ay, jamás hice eso. Gofi, ¿y si hacemos una subasta en vivo? Hola, Willy, ¿cómo estás? ¿No vas a ganar más guita? Hola, ¿cómo andas? Puede ser, podemos tener un par de prendas para la subasta. Che, es divertido. Podés hacer una subasta en vivo. En la subasta está eso de mirse la tijera. Para ver, para medir a qué está dispuesta a pagar la gente. Bueno. Avisás por el Instagram y decís, uy, encima vamos a traer suscriptores a fama. Sí. Nada, tenés que ver el programa y comprar por ahí. Bueno, hagamos una cosa. Mañana tenemos que entrar a la que la vintage. Podemos rescatar un par de prenditas y la semana que viene hacemos ese crossover y que la gente decida. En la subasta estamos entre nosotros. Más allá de las prendas. Si alguien acá quiere apostar algo. El tema de la subasta es que se arrancan los ojos entre todos. Eso es lo que me encanta de la subasta. Es que es ganar más que capaz que ya el producto o el elemento pasa a tener un segundo plano. Es a ver quién la tiene más larga. Sí, sí, a veces termina pagando un valor que no... Me gusta. Sí. Tenemos tres prendas y subastamos tres prendas. ¿Cuándo? Semana que viene. Nosotros mañana vamos al negocio. Y se eligen las de la subasta. Y nos elegimos con hot tres cosas. ¿Y hacemos qué hacemos? Subimos... No, para vos era así. Subamos primero la prenda para preguntar quién está interesado. Claro, y el que está interesado. Yo creo que... No, no, no. No, acá. Todo en vivo. Todo en vivo. En YouTube. Por eso. Suscríbete. Pero no un zoom. Ahí con el... Ah, que la gente vaya poniendo abajo. En comentario. Exacto. Excelente. Y podemos subir las prendas. Hacemos un scroll de Instagram. Envío a todo el mundo. Yo me quedo con un zoom. Para toda la gente que nos está mirando. México, es su oportunidad. Escuchá, yo me quedo con un 5%. Bueno, después arreglamos, no pasa nada. O si no, fama. Fama se tiene que dar con un porcentaje. Sí, para el papel higiénico. A Ofi no le está gustando tanto la idea de la subasta. No, subastamos y compramos, no sé, salamín y queso. Ella sí. Hasta que no venga de arriba lo tenemos que buscar nosotros. No, es para la feria. No pasa nada. Obvio. Es el chiste de que lo hagamos acá. Sí, obviamente. ¿Fueron a una subasta alguna vez? No, pero siempre quise ir. Lo que pasa es que son los sábados de la mañana. Y en la época que más tenía ganas, nunca me levantaba a las 9, 8 para ir a una subasta. Los martilleros. Perdón mi ignorancia. Fui una vez. Perdón, quizá una falta de respeto a los martilleros públicos. Ah, sí, fui a una. ¿Fueron? Perdón, vamos a terminar esa primero. ¿Fueron? ¿Qué onda, amigo? ¿De qué se subastaba? Subastaban bienes de narcotraficantes. ¿En serio? Sí. ¡Buenísimo! Acá en el Centro Cultural. Fue hace un año, dos años. Pero yo fui a cubrirla nomás con cámara. ¿Qué tipo de objetos se subastaban? Camionetas, vehículos. La mayoría eran buenas camionetas o autos bastante... ¿Y esa plata para el Estado, no? Sí, me parece que era para el gobierno provincial. Después se subastaban terrenos y mansiones. Sobre todo en Rosario o llegando a Rosario. Ahí era la zona. Igual es medio dirty, ¿no? Ir a la casa de un narco. Por ahí encontrás un par de tiros en la pared. Claro, ¿viste que hablábamos de las vibes los otros días? Eso y demás de las cosas, de las energías que le quedan. Los autos con los vidrios blindados. Claro, un auto andasa de dónde, qué sé yo, qué hizo con ese auto. No sé, complicado. ¿Tu subasta, amigo, cuál fue? Ahora sí. Subasta clásica de remate de barrio. Ajá. ¿Qué se remataba? Desde licuadoras hasta herramientas, hasta muebles, colchones. Sí, ¿sabes qué? Sí, me llevé un manojito de herramientas. Pero es todo un mundo raro. Mucha gente, mucha gente. Y todo es como con señas, así. Ajá. ¿Ah, sí? Y cada uno tiene como... Evidentemente hay gente que va y compra más cosas para revender o algo así. Entonces ya los conocen, ¿viste? Se conocen todos ahí. Se conocen, no sé qué. Porque vos podés ir antes y vas a ver lo que se va a rematar, ponele tal fecha, y entonces ya vas junado. Y vas con... Si vas pillo, vas con la guita ahí, qué sé yo, o arreglás y no sé, creo que lo podés ir a buscar otro día y lo pagás, pero no sé. Muy bueno. Martillero público, yo... Lo único que hace el martillero público es eso, porque yo siempre lo relacioné con el pibito que está con el martillo. No. No tiene nada que ver con la subasta. ¿No tiene nada que ver? Me parece. No con subastas de este tipo, así de menudeo, compra-venta. Claro. No, entonces flasheé yo. No. No, eso es más como familiar, como que pongo yo ahí ningún martillito. ¿No tazan ellos? ¿No hacen tazaciones? Capaz. Tal vez. Yo creo que tienen que ver con algo del mundo de la subasta, porque un amigo estudia martillero público... Me suena. Pero es más de inmobiliaria. No sé si es subasta, claro. Es un título intermedio en la carrera de abogacía. Exacto. Según recuerdo. Y ya te permite martillar ahí. Acá dice que, también denominado rematador, es el profesional encargado de subastar de forma privada o pública, vía judicial, cualquier clase de bienes inmuebles, inmuebles, bueno, etcétera. Pero sí. Es como un escribano, digamos, pero para eso específico de remates. Bien, venía por ahí un poquito. Che, bueno, me gustó la idea. La podemos preparar para la semana que viene. Empezaron a rematar cosas. Tercer mes de Fama TV. No empezamos a rematar cosas. Lo viste primero en Fama TV. Ojo. Exactamente. Ojo. Che, ¿cómo nos caeron la idea del esquema del pibardo? Perdón que le doy el aire, pero hoy lo mandé temprano. Bueno, pero estuvo muy bien desarrollado. Yo no sé si lo hubiésemos hecho con tanta altura. No, me gusta pensar que estamos como pensando en sintonía. Claro, estamos en sintonía. Porque no hay un bicho acá que chupa las ideas, ¿entendés? Solo tuvimos la misma idea. Sí, exactamente. Pero no la ejecutamos. Exacto. Perdón. ¿De qué están hablando? De que hicieron en un stream, hicieron en un pizarrón, en Blender, hicieron todo lo del pibardo. Un esquema de pibardo. Lo que hizo, lo puso acá al aire. Ya está todo hecho, chicos, ¿no? Sí, total. No hay manera de que nadie lo pueda ver. Sobre todo ahora, imposible. Eso es lo que dijeron, que tuvieron la misma idea. Exactamente, sí. Bueno. Perdón que los corte, pero un tipo, como es este productor de todas las estrellas del rock de los 90, como es Rick Rubin. ¿Lo ubican? Que es como una suerte de chamán. Es el productor de Aerosmith, no sé, todas esas megabandas noventeras. Pero el tipo no es músico. Ajá, es un loco, un crazy. Una especie de guía. Espiritual. Algo así. Y el chabón lo que dice, tiene libros y cosas así. Y tiene una data que es que las ideas están en el éter, ¿verdad? Por eso, esa es su manera de explicar que hay cosas que se daban antes de la comunicación en distintas partes del planeta al mismo tiempo. Como momentos que suceden porque están ahí en el éter y en realidad son de todos y de nadie. Y que las ideas son del que la plasma. Entonces, eso está bueno de nada, como una reflexión al respecto. Sí. Tal cual. Che, ¿qué tal? ¿Cómo llegan al viernes? ¿Cómo llegan a este cierre de semana? Una semana demasiado cambiante. Una semana muy loca en cuanto al clima, boludo. Pero, o sea, no fueron días de primavera. Fueron días posta de verano. Hubo dos días que hizo 34 grados. Y hoy ya es más no primaveral. Es un día de invierno, pero dentro de todo un poquito cálido. Sí. Pero, ¿cómo has llegado a esta semanita? Cerrando. Vos dijiste muy bien. Espectacular. ¿Por qué? No, porque yo siempre la paso re bien. ¿Nas ganas de ser Andi en la vida? ¿Tenés todo en la vida? Ay, no tengo miedo. No llegué, perdóname. No, bueno, ya está. Ya, casi. Ya, casi. Llegamos tarde como con el lucior. Tarde la fama. Yo, bien. Tengo un poco de dolor. Tengo un poco de dolor a humo todavía. Me bañé, pero a veces que se te impregna la piel. ¿Tuviste peña ayer? ¿Asadito? No, hoy tuvimos, yo los viernes hago home office y tuvimos la office en mi home, digamos. O sea, vinieron mis compañeros de laburo a casa hoy. Metimos una jornadita intensa de charla, debate, ta, 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 construcción colectiva. ¿Y se prendió un fogazo? Y les cociné porque yo soy, yo te quiero y te cocino. ¿Qué cocinaste, amiga? Ahí le mandé a producción lo que yo había propuesto cocinar para la peña, pero... Oh, qué lindo. Y no cumpliste. ¿El pollo a la cerveza es eso? Eso es un pollo al disco, la cerveza con verdurita que tiene papa. Este no tiene arroz, como había pedido José. Che, Simona se está tentando un poquito con eso al disco. No, estaba rico, estaba rico. Los pies lo aplaudieron, por lo menos. Sí, eso tiene... Perdón, amiga, ¿qué dijiste que tiene? Me peleé con la perra. Muy bien. Simona se llevó el protagonismo de la pantalla. Eso es un pollito al disco. Bien. Pero veo champiñón o papa es lo que tiene. Es papa, tiene papa, zanahoria, pimientos. Muy bueno. Cebolla, ajo, perejil, verdeo, puerro. Uy, pará que te me dio hambre. Y el pollo lo dejé hervir bastante con el caldito y la cerveza. Entonces estaba bastante como... Espectacular. Como el de Guille el otro día que medio que se desmechaba así. ¿A qué hora se comió? Eh, una y media de la tarde más o menos. Ah, buen horario para comer. Arranqué temprano a cortar las verduras con el café y el cosello. Y ya dejé todo como programa de cocina. Entonces, mientras venían los chicos... Pues la idea tampoco es perder tiempo cocinando cuando te reunís, ¿viste? Porque es un poco... Miss and Plus. Miss and... Cuando haces toda la previa, Miss and Plus. Eso. Miss and Plus. De todas las verduritas y eso. Para después ser solo narra y... Y me asistieron con el fuego y... Eso es importante, ¿no? Como hicimos el otro día con Willy Dick. Che, dame un plano de... Dame un plano, Willy. Perdón que te pido el aire. Dame un planito de Hope. Que quiero ver... Mira, son iguales. Ponés carador todo, José. Sí, no, no, no. Pero ponete de perfil. Ponete de perfil cómo está tu perra. No te sale porque te tiene un poquito de risa interna. ¿Qué pasa, mami? Sensacional. Tiene una baranda lascivo. Vivo, eh. Mi mamá me dijo que le tocaba bañarse y me dice... ¿Pará que la baño antes de ir al programa? No, bueno, pará. ¿Se parece a vos también en eso, amigo, o no? Sí. Bien, no sé a quién le falta decir cómo va a vos, amiguita. A la del perrito. A la niña del perro. Yo estuve muy cansada toda la semana, pero hoy llegué del otro trabajo y me dormí una siesta hasta hace media hora antes de venir acá y estoy renovada. Vos sabés, amiga, que yo te vi muy bien toda la semana. Creo que esta fue la mejor semana que te vi de carne con fama. Sí, puede ser, pero estoy cansada. Sí, pero con una... Siempre decía lo mismo. Todos los viernes yo lo mismo. Estoy cansada. Sí, siempre seamos cansados hasta ahora el día. Por eso me parece que... Un saludo de la fama se debería llamar el programa. Pero vos también, que esta semana te noté distinta, ¿no? Bueno. Una vibra diferente. Una aura distinta. ¿Vos sabés cómo estás? Voy a decir algo al aire. ¿Puedo decir algo al aire? ¿Vos fui para disimular que está escribiendo en la computadora? Yo puedo todo al mismo tiempo. No, no existe. No existe. ¿Vos fui para disimular que está escribiendo en la computadora? Te mira y te dice, sí, te estoy prestando atención. Pero te estoy prestando atención. Te está pensando. Te juro por Dios. Te está escribiendo el texto, boludo. Estás chico, boludo. Perdona, Bea, perdón. No, a mí me gusta. Bueno, pero yo valoro que haces el gesto por escuchar. Aunque estés, en realidad, escribiendo, mirás. No, porque en realidad, una vez que yo le largué la orden, como que mi mano se autogestiona y mi cerebro ya puede volver a escuchar. O sea, realmente, realmente lo puedo hacer. Un caso de estudio. Sí, te creo, te creo que lo puedo hacer. Yo me desconcentré por eso, porque no podía creer que lo estabas haciendo, incluso. Hay algunos estudios, no solo de la Universidad de Massachusetts. No, hay algunos estudios que miran cómo se comporta el cerebro de una persona acostumbrada al multitasking, naturalmente, como por ejemplo las mujeres que tienen muchas cosas en la cabeza al mismo tiempo. Esa carga mental que la que hablamos un par de veces. Que te obliga a estar en un lugar acá y en otro lugar acá produciendo. Y realmente se utilizan varias partes del cerebro al mismo tiempo. De una. Que son cosas que, en los estudios de esto, a los varones les costaba un poco más. Claro. Son más como... Se enfocan en una sola cosa. Sí, 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 creo que lo habíamos hablado. Para no disminuir la efectividad, ¿no? Porque si no, lo podían hacer, pero medio como... Bajando el rendimiento. Exacto. Bien. Andy, querido, ya dijiste vos, ¿no? Sí, yo ya dije. Espectacular. Quiero saber vos cómo estás. Ayer fui a Roberta. Hoy te vi contento. Sí, estoy contento porque dejé de... No trabajo más a las cinco y media de la mañana, que ya lo vengo contando todos los días de la semana. Muy bueno. Es algo que tiene realmente muy, 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 muy. Muy cansado. Contento. Sí, cansado, pero contento de que hoy fue el último día. Ya está. Despedí a la abuelita de Cristina y hice una torta. Te vi. Hice una torta con una cartita. Fue una cartita. ¿Emociones? Sí, qué sé, cinco meses fueron nomás que estuve en el programa de la mañana. Uno conecta, viste, todos los días. Suficiente como para sacar lo mejor y apartar lo peor de cada uno y cada una de las personas con las cuales compartí. Y nada, ayer fui a Roberta, vieja. Bien. Me quedé manija de Charlie. Muy buena la atención en Roberta. Muy piola. Y la pizza, excelente. Me quedé con ganas de probar la arepita. Pero bueno, pedimos pizza y... ¿Fue la peña ahí? No. No, no, no. Ayer me ausenté de la peña. Ajá. Bueno, cuando te ausentás de la peña, si no es un justificativo, hay como un reglamento en la peña. O sea, si no hay... Ay, la carta de la amistad es mucho. Claro. Hay una serie, hay una reglamentación que hay unos justificativos que si son los justificativos, hay tres o cuatro justificativos que... Por ejemplo... Ok, si la del pibardo ya la entiendo. La del pibardo, pero... Pero más justificada todavía. Pero más justificada. No la fija que podés poner cualquier día. Exactamente. La que vos decís, si no la meto acá... Esa misma. Muy bien. Gracias, amiga. No, es que yo entiendo cómo funciona la amistad, te juro. Esa es una. Bueno, la otra es algo de yo, un viaje, obviamente. El cumple de la mamá. Sí, y alguna excusa bien fundamentada. ¿Y cuál fue? No, la mía fue que hacía mucho tiempo que no salía a comer con otro de mis amigos que no tengo la oportunidad de ver nunca, que no son de la peña, y fuimos ahí. Pero igualmente eso es peor. Imagínate un puñal del corazón. Ah, tiene otros amigos. Me dieron la traición. Claro. Entonces, si vos no, no hay ningún justificativo válido, el Tribunal de Disciplina de la Peña te da una fecha de suspensión. ¿No podés ir en la siguiente? La siguiente no va, no podés ir. Ah, castigo. Claro, sí, sí, sí. Ay, son re rudos. El Tribunal... No, no nos cagamos en Peña, simplemente le decimos... Son rudos, es peor. La próxima tenés inhabilitación. Hay ciertas cuestiones. ¿Qué es ese código? ¿Qué tóxicos? No, igual le podés sacar provecho. Me van a juzgar el código de la Peña de Perú. Le podés sacar provecho porque... Si la semana que viene te pintaba hacer otra cosa, listo, ya aprovechás esa suspensión. Bueno, ¿y sabés por qué la aproveché? Porque yo la semana que viene tengo la conducción del casino y no puedo ir el jueves. Bueno, bien. A un especulador de la amistad. No, de la amistad no. Después de la Peña. No, igual esto termina siendo mucho para el grupo. Después claramente... No, no es arracatabla. Te pelotudean hasta el juego a las nueve de la noche y... Sí, está bueno igual, qué sé yo. Le da fulcura al grupo. Yo creo que mantiene un poquito el grupo durante toda la semana vivo. ¿Y por una salida, una cita, te permiten faltar un jueves? Depende. Es lo que hablábamos recién con vos. ¿Por qué depende? Porque, por ejemplo, si vos tenés novia y tenés al cine con tu novia. No, no, pero una cita de alguien soltero. Claro. Si es un partido de copa entre la semana que no puede fallar, ese se justifica. Está bien. ¿Cuál es un partido de copa? Joder, ¿todo te tengo que explicar? Sí. Todas las analogías del fútbol. Te lo voy a explicar de vuelta siendo pibardo. Si no lo entendés, no lo entenderás. Hay partidito de copa tras el copa libertador, ¿eh? Que hay entre la semana. Copa libertador, el torneo continental. Sí, sí, obvio. Hay partidos de copa que vos tenés ese día. Cae el jueves y, bueno, hay que jugarlo. Te convocaron. Claro. Local o visitante donde toque. Ya está. Te convocaron. Por lo general. Y sea un cuatro de copa, así, joder, así. Muy bien. Esta es la lógica. Y no me gustaría caer en apreciaciones. No, no sé. Ya el partido de copa entre partido de copa y cuatro de copa. Si es un partido no tan trascendente, desde lo sentimental o lo que sea, pasa a ser un bueno partido de copa argentina. Un partido de liga, un partido de liga de torneo local. ¿Se entiende? O de amistoso. Exactamente. ¿Tiene que ver con las expectativas? Con las expectativas, con, qué sé yo, ponele. ¿Con cuánto te gusta la persona? Claro. Si una piba con la que hace una banda, che, tengo un partido de Champions el jueves. O que nunca se da. Nunca se, tipo, nunca, nunca llegan a acordar un día y te dicen hoy. El jueves, vinito y sushi. ¿Vos? Pará, pará, pará. En una, vamos a instalar. La primera vez no. Ah, claro. No, primera cita no comes vino y sushi. Primera cita no suelo comer. Yo tampoco. Comida. Con Santino comí en la primera cita. Pero porque ustedes se aman desde el día que se vieron. Se me quemó la comida. Y porque estaban en otra. No, sí, estábamos, sí, estábamos al pedo, pero. Anfitriones estaban. Sí, sí. Nada, pero todo bien, no pasó nada. Se quemó la comida, pero no pasó nada. ¿Comieron igual? Obvio. No estaba tan quemado, solo un poco abajo. Y nada. Aparte eran tipo, eran medallones begui, porque yo en ese entonces creí que Santino era realmente begui. Mirá la carita de enamorado que tiene Santino. No, begui, no comamos esa parruja, begui. Santino es medio begui. Santino sí es begui. Un poco begui. Amigo, ¿sos begui o más o más? Dentro de las preferencias, si podés. A ver, no. No comía carne hasta que la conocí a José. Después que volvía a comer carne. No me digas. Pero fue decisión propia. Claro. Yo recomo, claro. En la semana no como carne. Es un consumo responsable. O sea, cuando decís que fue decisión propia, no querés decir que te puso un cuchillo y te dijo algo. No, es que boludo, yo tengo básicamente una alimentación bastante... Tipo, de lunes a viernes yo no como carne. Pero ya desde antes. Claro, de una. Pero porque mi mamá, o sea, no sé, comemos así. ¿Tu vieja vegetariana? No, pero también no... Consumimos poca carne. De una. Bueno, para, quiero volver entonces. Primera cita, yo generalmente las primeras citas no me gusta comer nada. No, a mí tampoco. Me da vergüenza, generalmente. Y es que, viste, te queda el pedazo de lechuga ahí. Eso, claro. Me da vergüenza que ponenle tacos. No. Eso iba a decir. Comidas que no se comen en una primera cita. Ah, tacos. Ni burritos ni todos sus derivados. Que no se comen en una... Nada que se haga mucho con la mano. No, no se puede. Bueno, el sushi también puede ser problemático. Sí. Porque se te empieza a caer en la salsa de su hoja. Sí, claro, sí. Vamos a invertir la pregunta. ¿Qué es bueno para comer en una primera cita? Sanguchito de miga. Pisa picada, que es tipo de abocadito. Sanguchito de miga. No va a caer pesado. Podés regular, tipo, ir viendo. Me parece que sushi es perfecto para una cita. No, no. Si todos saben comer sushi, pero si vas a agarrar los palitos, se te empieza a caer el rollo de sushi en las hojas. Bueno, pero eso es todo muy romántico. No, está barro. Ay, yo te enseño. Ay, yo te lo tomo. Ay, se me cayó. Sí. ¿Querés que te enseñe a usar los palitos? Sí, de mí. ¿Querés que te come en la boca? Ahí apareció el Ronia. Ahí apareció el Ronia. Ahí apareció el Ronia ya con el palito. ¿Querés que te come en la boca? Que sale la sociedad rápida. Tremendo pibardo. Cerrá los ojos y abrí la boca, dijo. No, tremendo. No, no, no. Pero es otro tipo de pibardo, boludo. Habría que volver a hacer una clase. Dame la foto. Es el viejardo. Para mí es el viejardo. Es pibardísimo. Mirá, mirá, mirá. Con esa remera de Italia, con la de E. Pero no de mí, la actitud. No, también las dos cosas. ¿Cómo es viejardo? Es como un relinga de la barra de Vélez, ¿no? De una politería. Jamás me van a terminar de conocer. Eso solamente. Yo lo veo más caro. Son todas disuasivas, ¿entendés? Para que uno crea que es una cosa. Igual nunca terminás de conocer a nadie. Todos te clavan un puñal por la espalda. Pero para eso, hay gente que hace análisis. Y nosotros tenemos uno que hicieron los pibes de Blender, que está muy interesante. ¿Qué son los pibardos? Ah, ¿lo vamos a ver? Obvio. Más vale. Nos ahorraron el laburo. Hoy traje un concepto muy importante. Porque este es probablemente la categoría social que está más en auge. Pibardos. Primer subgrupo de pibardo. El pibardo virgo. Podemos ir parando y acordando. Ajá, es verdad. Con mujeres de una manera que no sea o tirándole onda o diciéndole mamá. Para mí hay un virgo inofensivo. Es más o menos lo mismo. Hay un subgrupo al que hay que prestarle atención. Incel. Son profundamente misóginos. Probablemente sea un criptobro. Lo que me lleva al cine. ¿Qué es un incel? ¿Alguien me puede explicar? No, no sé lo que es un incel. Yo sé lo que es un incel. Creo que viene de involuntary celibate. O sea, un celibate involuntario. Ah, está bien. Como que practica el celibato sin querer. El famoso virgocho, pero me gusta. Claro. Es muy polite. Me pueden explicar porque no sé. Se usaba mucho para los gamers y ese tipo de gente. Involuntary celib. Celibato y voluntario. Que vos no tenés relaciones, pero no porque lo elegís vos, porque no se te da. Vos la ponés, pero porque no, porque no querés. Ah, nunca la pongo. Es como el de la posibilidad. No, igual no sé si era eso. En realidad nunca la pongo en realidad. Claro. Exacto. Celibate involuntario. Se aplicaba mucho a los gamers, a los otakus, ese tipo de cosas. Se le decía incel. Pero pará. Y después se fue evolucionando el concepto. Chicos, pero si la otra categoría es inofensivo, significa que los incel no veo a los gamers. Volvá atrás. Tiene banderitas rojas. El único que tiene banderitas rojas es el incel. Pará, volvá atrás. Volvá atrás y quiero que lo explique. Este es Galia Moldaski, ¿no? Galia Moldaski. Genia. Son profundamente misóginos. Probablemente sea un cripto bro. Lo que me lleva al siguiente. Pibardo Gamer. Está mega editado. No está ahí. Sí, no está todo el desarrollo. Ok. Hasta acá coincidió. Bueno, que no es lo mismo gamer que incel. Igual paralelamos. No, no es lo mismo porque se le aplican como para... como otras características, como cierta misoginia. También se lo relaciona mucho con los pibardos libertarios. Por eso están los inofensivos. Vamos a leer primero lo de la izquierda, que dice, ¿Hétero? ¿Más cómodo entre hombres? Claro, que está más cómodo entre hombres. Tradicional. Rústico con las emociones. Sí. ¿Manada? Que debe ser... ¿Manada? ¿Carne? Carnívoros, decían. ¿Te comen carne y abajo? ¿Dice ascendente adicional, algo así? Y eso no sé. Masculinidad tradicional. Masculinidad tradicional. Bueno, dentro ahí dijo que de Virgos tenemos los inofensivos, los que no dañan, por así decirlo, y los incels, que sí les puso una red flag, porque tienden a ser un poco misóquinos. ¿Sabes qué me imagino yo, amiga? El tipo... Minita. Y cuando vos tipo lo mirás así, ¡ah, todas putas de mierda! ¿Entendés? Sí. Al final ni quería, puta de mierda. Ajá, sí, sí, es horrible. ¿Qué te hace la linda? Sí, qué te hace la linda. ¿Entendés? Ese me imagino. Vayan a votar. Ese es, claro. Ese es el que podríamos decir que vota Milley, que es criptobro. Me explico porque no hace plazos fijos, sino que tiene... O que leen esos libros de autoayuda para machos, por ejemplo, tipo Jordan Peterson, ese tipo de autores. Uf, qué... Padre rico, padre pobre. Ay, ya... Siete hábitos. Así es. Siete hábitos de un padre. Se me desgarra el escroto. Eso. Es que es muy yankee el término. Entonces, como que está definido culturalmente allá y acá lo queremos aplicar, pero no necesariamente existe esa tribu. Mega red flaguero fuerte. Muy red flaguero. Bien, estamos de acuerdo todos. Sí, seguimos. Seguimos. No es lo mismo el pibardo counter que el pibardo pez. Pibardo fútbol. Todo lo que le importa en esta vida es el fútbol. Ahí entras vos, amigo. Pero ya me dejó importar el fútbol. Si no te... No pasaría que cuando juega Unión y Colón estarían haciendo un programa de radio. Sí, capaz que no estás tan con la diaria, pero... Estoy atravesado por el fútbol. Sí, amigo. Sí, sí, sí. Eso sí. Cada metáfora, cada doble sentido es un jugador o un árbitro. Sí, eso sí. Entonces, yo te categorizaría como pibardo fútbol no obnubilado de esos que dejan plantados por ir a un partido, cosas así. Atravesado por el fútbol. Sí, puede ser. Sí, sí. Eso. Todo tira postas. Habla con seguridad de absolutamente cualquier tema. Política, cine y economía. Y acá puse... Es de Augusto. Es heterosexual. ¿Por qué? Pará, pará. Volvemos otra vez. Otra vez. Después explica todo. Claro, porque atrás estaban hablando al pedo, se estaban riendo mientras acá estamos haciendo un programa. Sí, es verdad, perdón. Es muy cierto. Política, cine y economía. Y acá puse las características que los unen a todos. Es heterosexual. Es tradicional. Rústico con las emociones. Es carnívoro. Y puse como último masculinidad tradicional. Es una reversión de la masculinidad tradicional adaptada a la modernidad. Muy bien. Eso es cierto. Sí, y con diferentes expresiones. Cada uno con una particularidad, pero todos con las suficientes características en común como para pertenecer a la categoría pibardo. Sí, estoy... Me gustó mucho el análisis, pero siento que está... Le falta un montonazo de cosas. Bueno, pero vimos un... Por ejemplo, para mí hay recontrapibardísimos que son veganos, boludo. Yo tengo amigos míos que no comen... El falso aliado... Está el pibardo hipster. El falso aliado puede entrar como un pibardo. ¿Es pibardo el falso aliado? El aliadín, ahí sí. Sí, para mí entra de... Sí, porque lo hace para poner... Porque lo hace por pibardo. Entra dentro de los virgos. Pero puede entrar en alguno... Puede entrar en todo. Lo hace para ponerla. No sé si entra de los virgos. No, en el tiraposta entra. Entra en el tiraposta. En el tiraposta. Economía, política... Y ahí entra el mansplainer también. Ese, fuerte. Che, no, eso me pasa un poco. Yo tengo amigos recontrapibardísimos mal y son veganos, no comen carne hace tres años. ¿Sabés? Bueno, está de moda. Es como usar chupines. Por eso. Pero por lo general es más pibardo el que te fomenta el comer carne. ¿No? Puede ser. Como que hay algo así. No, pero si no comés carne, no tenés energía y te va a faltar proteína. Igualmente, el pibardo... Igualmente, el pibardo... El asadito. Ah, ¿cómo podés comer esto? Un buen pedazo de costilla. Sí, ¿no? Por eso está relacionado el pibardo ahí. Sí. El pibardo dentro de estos factores y demás que mencionaba Alia, bastante bien descripto, ponele... Te hace el asado y viene un vegano y lo putea y no le tira el pedazo de verdura. ¿Entendés lo que te digo? Claro, es fundamentalista. O sea, le dice... Fundamentalista de full carne. No, no, si acá... En esta parrilla no se pone verdura. ¿Es de pibardo que se hace de la pizza con rúcula? A ver. Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la pizza con rúcula? Sí, es obvio que es de pibardo. Yo creo que podemos... La ananá. ¿Y la ananá qué entonces? Podemos trazar esta línea. Es como para un... Para un, no sé, un parrillero que le pongan un pedazo de verdura en la parrilla. Es la rúcula de la pizza del parrillero. Exacto. La calabaza en el fuego. Claro. La berenjena. La berenjena. Te pueden bancar una huevadita. Porque la calabaza se ha reivindicado. Alguna huevadita envuelta en aluminio. Sí, puede ser. De pibardo es... Los postres... ¿Sabés qué es muy de pibardo? Están en contra de las cartas que quieren hacerse los que escriben bien y ponen todos los nombres. En vez de ponerte lomo de... ¿Qué sé yo? Lomo del champiñón. Te pone carne con finas hierbas de hongos. Es setazo. Exactamente. Ahí el pibardo se opone. Corazón de carne. Claro. Claro, ¿viste que te meten el chimmy? Sí. No se ven las cosas como son. Como esa carta que tenía la hamburguesa Ana Frank y... No, lo vi. Cualquiera. Eso es un desastre. Es un clásico que un pibardo. Sí. Bueno, los red flaggados mal. Esos son los... Los incels. Claro que hoy por hoy, bueno... Claro. Tener una hamburguesería. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Red pibardo. ¿Qué porcentaje hay de que esas personas que hayan decidido eso sean varones? Muchas. ¿Qué cosa mía? Todas. ¿Ah, lo de Adolf? Un 85, 90% de posibilidad. Obvio. Porque siempre nos podemos equivocar. Que sean varones las personas que... Igual te digo algo. Este coso, y en defensa del gremio de los pibardos, de no de todos los pibardos, obviamente, pero me falta un pibardo más amigable, me falta acá. Te falta el cacho. El chelga, el fútbol, no tiene por qué no ser amigable. El pibardo fútbol puede desafar. El pibardo pesado capaz. El virgo inofensivo. El virgo inofensivo. Pero no necesariamente... Es una forma de decir el virgo. Claro. Porque entre pibardos se dice virgo también. Después, los tirapostas son coloridos también. O sea, creo que todo tiene su... Sí, mientras no sea pesado el tirapostas. El tirapostas termina siendo pesado para mí, generalmente. No vamos a generalizar. El tirapostas termina siendo pesado. Y sí. Yo tengo dos amigos que... Pero yo te digo cómo es. Sí. Yo tengo dos amigos que son insoportables peleándose. Nos hacen los shows, obviamente, siempre. De mi grupo de amigos de toda la vida. Y se ponen a pelear por estupideces. ¿Por quién tiene razón? Por quién tiene razón, pero con cosas estúpidas. No, ese cable se llama tal, tal. No, pero se llama tal. Y en vez de buscarlo a Google, prefieren seguir peleando hasta que terminan en una apuesta a ver quién tiene razón y lo buscan recién ahí en Google, ¿entendés? Apostar por cosas. No por plata. Sí. Apostar cosas es muy divertido. Eso es pirardísimo. Y es medírsela un poco, apostar. No, pero a mí me gusta igual. No lo hago nunca en mi vida, pero lo haría todo el mundo. Odio apostar. No se quiera dar nada. Mejor googleé mucho. Yo he apostado cosas por discusiones de deporte, de fútbol o deporte de años y demás y he ganado siempre, debo decirlo. Es de pibardo pagarlas también. No, tenés que tener palabra. Por eso, por eso. O sea, si rompes eso es como... Claro. Una traición a la pibardía. Tenés que tener palabra. Sí, se rompen la misma forma ahí. Igual hay varias cláusulas acá. Yo repito, hay mucho pibardo que no cumple con estas... Como el... Con las generales, digo. ¿Cuál le faltan? 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 ¿El chengue? Sí. ¿El chengue fiestita? Sí, el chengue. Ah, el chengue. Es verdad. El que es más tipo camisita abierta. El perfumado. El pito duro de la fiesta en todas partes. Y es un poco el virgo... El red flag ese. El red flag. El incend, claro. ¿El pito duro cachenguelo? Dijo misógino. No, no, no. No cachenguelo. No, la piba los puso dentro de la primera de los inofensivos, pero porque dice que siempre te hablan solamente para encararte. ¿De una? O te dicen mamá. Eso dijo ella. ¿Cómo te dan así mamá? Buah, complejos de tipo. Podemos hacer un capítulo de eso, si querés. ¿Mamá? ¿Te dicen? Mujeres que maternan a sus varones. Claro, sí. Parejas. Ah, má. Ah, sí, 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 sí. Entiendo ahora, pero ya de pareja de mucho tiempo, es má. No, boludo. Que se le escape un mamá. De pibas que realmente maternan a sus novios en el sentido de que lo trata como si fuesen los hijos. Claro. En realidad, sí, y viceversa. Y varones que tratan a, o sea, ¿entendés? Como a su madre. Sí. ¿Es de pibardo también criticar el helado de menta granizada? Soy pibardo, entonces. Es una poronga. Puede ser. Pero sí, es una poronga. Sí, es una poronga. A las pruebas me reivindicó. La de Naná también hay de criticar, hay cierta cosa de pibardo. No, al de Naná a nadie le gusta directamente. No, si no, no sería, amigo. Bueno, pero es el 1% de la población. Son una minoría. Sí, no tiene mucha salida para vos. La de Naná, la pizza de Naná, no. ¿Y los que le ponen encima azúcar negra? ¿Soy el único que le gusta la pizza con Naná? No, y Willy. Pero Willy depende del día, ¿no? No todos los días le gusta la pizza de Naná. Yo creo que, a ver, en líneas generales, lo que el pibardo un poco se opone es mucho a lo novedoso. Más allá de la comida, ¿no? Sí, al cambio. Tiene miedo al cambio. Tiene como mucho repudio a ciertas cosas. Y le tiene un poco de miedo a lo que haga tambalear su imagen, su masculinidad, su privilegio. Es como que se resiste un poco a eso y se aferra a las tradiciones. Ella qué es lo que lo puso ahí como... Eso no me pasa. ¿No? Cero. Cosas que... Pibardo Desconstruido. No, no, no sé. Tampoco quiero decir... Una categoría nueva. Pero no, para lo que voy, no me pasa de que... Esa es una muy buena categoría. Esa falta, Pibardo Desconstruido. Porque no deja... Porque es un proceso, descontante. En deconstrucción, para mí, debe ser. El que dice, ok, las mujeres pueden votar. Hasta ahí llego. Claro. No, ese es un pelotudo. Ok, no hay que violar. Ese es mi viejo. ¿Qué? Ese nivel de análisis y profundidad. Digamos. Porque tampoco es que hay un cuestionamiento real, profundo y autorreflexivo de... Uy, qué conductas estaré sosteniendo a Breach. ¿Entendés? No, no nada tan hondo. Yo creo que puede ser Pibardo en Desconstruido. Desconstruido, no creo que haya nuevo. Claro. No, nunca se termina. No, nunca se termina. Para mí, porque es como todo el tiempo. Capaz que en una juntada lo tiras. De decir, bueno, qué onda esto, no sé. Y ahí es como que va yendo. Pero es un camino. Mirá, te pongo un ejemplo. Yo cuando tenía 18 años, si había tres, cuatro que me empezaban a decir, che, sos puto, sos gay, no, esa que tuvo que tener eso, me perseguía. ¿Oí? Obviamente. Alimento y quiero que tengas la duda de qué es lo que me gusta. ¿Entendés? O sea, es como que... Eso lo tengo súper cambiado. ¿Qué puede estar la categoría esa de... Como en transición? Hay pibardos que han... Dañados. Ese es otro. Pibardo dañado. Todos los pib... Que le tocó algo muy de cerca y que le rompe la estructura pibarda. ¿Me explico? Sí. O, no sé, algún familiar o algún amigo. Alguien lo dio de un ondazo bajo la realidad, ¿entendés? Pibardo en crisis. Bueno, por eso. Pero yo creo... Yo confío en que la gente puede cambiar. ¿Ustedes no? Sí. Sí, sí. Uy, a Bofi le recuerdo. No, no... O sea... Hay cosas de las cuales no se puede volver. Sí creo que la gente puede cambiar. Ahora, también creo que hay capas, capas y capas de profundidad en todo esto y la verdad es que si es terrible para las mujeres darse cuenta de que probablemente a lo largo de tu vida hayas sido abusada en algún momento o hayas tenido una situación de acoso digo, si uno reconstruyendo su vida puede con otra conciencia ver eso y uy, qué terrible, boludo, ¿entendés? Tipo, no, estaba re mal normalizar que nos toquen el orto en el boliche. Uy, no, la can... Eso fue... Eso era acoso. Eso era... Y ahí empezás a caer todo eso. Imaginate lo que debe ser asumir que uno es abusador o, ¿entendés? Como que debe ser re terrible. Entonces entiendo por qué es muy incómodo. Hay cosas para mí de las que no se vuelve. Bueno, igual lo están llevando recontra del extremo. Sí, lo estamos llevando al extremo, obvio. Obvio, o sea, estamos diciendo de que hay un cierto sector... El pibarrito en crisis, perdón. El pibarrito en crisis, ¿sabes por qué está en crisis? Porque como que no entiende bien cómo ser varón. Como que quiere ser un varón de hoy pero todavía arrastra muchas cosas del varón del pasado y está como... Ay... ¿Cómo soy varón? ¿Cómo ser varón? ¿No? Sí, sí. Igual está buenísimo que pase eso. Como ser varón sin ser un forro como ser varón sin que las amigas de tus amigos te odien. Tal cual. Porque también empieza a pasar ese cambio generacional. Hay gente que queda como anclada en el medio de las dos. Es que esa... Nuestra generación es la que está quedando para mí en el medio de eso. Claramente. O sea, yo todos los cambios... Buenas. Hola, Gis. Adelante, no más. Van llegando invitados. Invitades. A mí lo que me pasa es que yo los cambios los viví, digamos, a los golpes, se podría decir. Qué sé yo. Yo el pensamiento que tenía, lo dije mil veces, a los 17 años era súper trágico para mí de lo que pienso hoy. Igual a mí también me pasa eso. O sea, a mí yo de 17 años... Por eso. Sácamela. Opiniones o... No, y actitudes, más allá de opiniones. Vos sabés que yo, a veces, de opiniones en ese sentido, o sea, o de ideales, estaba, básicamente pensaba lo mismo que ahora. Pero después, al aplicarlo, o sea, darme cuenta de que, no sé, digamos, si vos tenías determinadas ideologías, no podía, o no es que no podías, pero no tiene sentido que hagas esto porque te contradecís o cosas así, eso de mi yo adolescente no lo aplicaba, claramente. Después creo que eso es parte de la deconstrucción de poder ir entendiendo e ir aplicando a la nueva vida, ¿no? Porque sería como medio raro. Pero bueno, estaba pensando, sí. Predecirlo y no aplicarlo. Yo coincidiendo con vos siento que hay cosas de las que no se puede, que ya, o sea, yendo al más extremo, al privado más extremo, digamos, de, hay cosas que no se, para mí, que no se puede volver. El privado este que está en crisis, a veces entra en crisis porque, no porque él quiera cambiar o mejorar o porque se dé cuenta que lo que venía haciendo y arrastrando estaba mal, sino porque ahora no tiene forma de existir, ¿entendés? como que ya le enseñaron una forma de ser que ya las, por ejemplo, vos sos varón y te gustan las pibas. Sí. Entonces vos tenés un cierto, una cierta caja de herramientas que vos estás aprendiendo sobre cómo debés vincularte con esas personas. y cuando te empezás a vincular desde un lugar que ya remil fue, capaz que la piba te hace como, y vos ya no encontrás forma de ser varón. Todo lo que aprendí no me sirve para una mierda, ¿entendés? Las mujeres ya no quieren que yo sea fuerte y tan reempoderada. ¿Qué hago? ¿Y ahora qué me toca hacer? ¿Cómo soy varón? ¿Tengo que hacerlo opuesto ahora? Hay una crisis ahí. Sí, entiendo eso. Entonces capaz que este pibardo en crisis puede también venir por ahí. Igualmente, yo no creo que siempre sea difícil y yo todo lo contrario, yo lo súper disfruté cada vez que me iba dando cuenta de cosas. ¿A la pibardía? No, no, no. Al darme cuenta, al darme cuenta de esos cambios era como que lo disfrutaba. ¿Se entiende? Nunca, nunca. Nunca renegaste. No, cero. Claro, bueno. A eso voy. Es como que nunca me sentí incómodo por estar cambiando o incómodo en un momento de decir, no, yo antes era esto y ahora soy esta cosa. Todo lo contrario. Cada vez que iba conociendo más historias que me hacían cambiar de opinión, o cambiar mi parecer, era como que hasta el día de hoy lo sigo disfrutando un montonazo. Sí, yo creo que el problema del pibardo en crisis es ese, replantearse la masculinidad, decir, si yo cambio, si yo cedo, voy a dejar de ser, voy a ser menos hombre, ¿no? Y sí, y es la aposta. Pero en realidad, claro, ese es el problema que ellos asumen. El ideal de hombre, claro. El ideal de hombre, cuando en realidad vos podés ser como, querés ser, o sea, tenés que ser como vos. ¿Qué es ser hombre? Claro. No complica un estereotipo de... Por eso ya ahí lo puso como masculinidad hegemónica. Claro. Como diciendo eso. Por ejemplo, ¿el pibardo no se da un pico con un amigo ni en pedo? Sí, seguramente sí, pero también se da un amigo de los putos. Claro. No tiene sentido. El pico a veces es como un chiste hacia los putos. Claro. ¿No? Como, ajá, te di un beso, pero esto no lo haríamos si no fuese un chiste. Pero si no es un chiste, no es un chiste. No, claro, ¿por eso lo estás atiendo? Claro. O sea... Bueno, puede haber algo reprimido también, o sea, de todo dentro del pibardo que hace eso. El tramo ya en una parte un poco más, más de contacto, no sé si sexual, pero sí. Algo que interpela al pibardo, me parece. Ah, el pibardo le tiembla la cola. Sí, sí. O sea, no quería ser tan explícita, pero no encuentro... ¿En qué sentido? A ver, contame. En que los más homofóbicos son los peores, en eso. Ajá. En que, en realidad, sostienen a rajatablas la idea de lo que les gusta, a veces autoconvenciéndose de que eso es lo que me gusta esto es lo que me gusta, esto es lo que me gusta, pero quizás por esto que decíamos de que piensan que de otra manera no serían lo suficientemente hombres, qué sé yo. Entonces como que les atraviesa hasta un punto casi identitario que quizás no se permiten pensar más allá de algunas cosas. De alguna. Y traen consigo un montón de preconceptos súper errados, que bueno, un poco hablamos con Pri acá de cosas que están muy asociadas a la cola, boludo. Por eso pienso que realmente les tiembla. Tienen vértigo. ¿Ustedes que... ¿Me puedo abrir? Sí, sí. Agua al orto. ¿Sabes qué? A mí no... Posta. Capaz que porque no me lo hicieron bien. Yo creo que es por ahí. Sí. Puede ser eso, ¿no? Pero yo di todo... Es la cariño. ...tregué. Y no, no me gustó, boludo. Y... ¿Qué sé yo? Quizás puede ser eso. Hace cada risa que yo. ¿En serio, boludo? No sé si es chiste. No, no, no. No es chiste, no chiste. Pero eso depende de cada uno también. Lo hablamos también. Te puede no gustar, tranquilamente. Te puede no gustar. No a todos nos gustan las mismas cosas. Tal cual. Pero si, como dijo Pri el otro día, hay un puntito que hay medio... No sé qué letra dijo, pero hay un... Bueno, era el G. ¿El punto P? Sí, uno algo así. Porque por la... Que anda por ahí. Próstata. La próstata. Claro. Es más, si... A vos te calientas, vamos a hacerlo. Yo no tengo drama, pero a mí no me mueve el amperímetro. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. O sea, lo hacemos y... Ustedes vamos a hacerlo, bárbaro. También creo que no va solo por el... O no sé si hablas del sexo, pero... Es lo que representa. Sí. O sea, es lo primero que la gente... O sea, se... No sé, se le cruza por la cabeza. No sé si va por el sexo, pero sí. Sí, igual sí. Y me hablaban de temblar la cola, yo pensé que iba por el sexo. Sí, un poco y un poco. Un poco físico y un poco metafórico. Claro, claro. ¿Y el metafórico qué sería? No, y por eso también... Este miedo a sentir sentimiento... Está como autorrepresión inconsciente. Claro que no, capaz que no iba. Eso. Como una autorrepresión inconsciente que te aleja de la posibilidad de imaginar otros escenarios de goce y de placer que se corran de la masculinidad hegemónica y que a lo mejor Terremil recabe. Claro. ¿Me entendés? De una. Eso. Tenemos en piso a la invitada de la tarde. No quiero spoilear nada, pero vamos a un pequeño corte. Antes del corte, te estoy a contar algo, mi hijita. Porque en Shopping La Ribera están pasando cosas muy lindas. Ya lo vivieron a lo largo de todo lo que fueron las vacaciones de invierno con las infancias. Y se viene una semana llena de descuentos en el Shopping de Santa Fe, que es Shopping La Ribera. Realmente, aprovechar a Tenti todos los que tienen tarjeta de crédito, Premium, Signature y Black, porque van a tener muchas ofertas. En agosto llega Buena Semana en Rivera Shopping, una promoción exclusiva de Banco Santa Fe para locales de indumentaria, calzado, joyería y perfumería. Del 14 al 18 de agosto, 25% de descuento y tres cuotas sin interés con un tope de reintegro de 4.000. Además, si pagás con modo, tenés 20% de descuento de ahorro adicional en todo el mes. En más de 25 locales, es un montonazo, casi todo el shopping. En joyería y perfumería, el descuento es de 10% más tres cuotas sin interés sin tope de reintegro. Si tenés Platinum, Signature o Black, el ahorro es de 40% con un tope de reintegro de 6.000 pesos. Comprá en Santa Fe, tu shopping en Santa Fe. Aprovechar Shopping Rivera. Cortecito, ahora sí, ya venimos porque tenemos invitada, tenemos de todo en el día de la fecha. ¡Gracias! 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 Tarde la fama being a día viernes Digo admitir mi alegría total porque es la primera vez que alguien va a cantar, que alguien va a tocar un tema en lo que va a detar la fama. Así que un fuerte aplauso para nuestra invitada del día de hoy, Cande Fernández. Bienvenida, Cande. Yo autobombo. Que aplausos. Hay que hacer ruido. Acá estamos así también igual, no te preocupes. Acá nos tiramos brillantina a cada uno. ¿Cómo andas, Cande? Bien, bien. Bueno, muchas gracias. Re contenta de estar acá. Gracias, Foronir, en serio. Che, qué linda Viola. Ay, yo estoy como preparada para la... Arranca, arranca, preparada para el show. No, aparte debo decir que vos, Fili, le pediste que traiga un cable y cumplió. Estaba preparada, estaba ready. Una hermosa. Y tenía muchas ganas de charlar con ella acá en el piso porque, bueno, Cande, además de ser una artista y una acuariana divina, es una piba en la industria de la música y encima eligió el camino de la autogestión por ahora. Por lo menos ahora es todo a pulmón. Entonces, como re zarpado. ¿Qué onda, boluda? ¿Qué onda con ser una pibita que está intentando expandirse desde lo creativo y también desde lo musical? Bueno, lo primero que se me viene es como pensar que de camino pensaba que, viniendo para acá, decía ay, si tuviese que hablar como de la autogestión y la música, qué sé yo, como ahí recapitulando un poco, digo, y de lo que es ser como sola y pienso automáticamente en que nunca es sola y que es por eso que puedo llevarlo adelante, digamos, como muchas otras bandas de la ciudad, que en ese estar sola, claro, no, no es así. Solo que a veces, bueno, las condiciones, la industria pareciera que nos invita a pensar que sí, pero bueno, la realidad es que siempre hay una red de gente, de amigos, de amigas, sobre todo, que van ocupando roles, que son los roles profesionales de un proyecto, digamos, como de un managereo. Acá estoy con la Yuyo, que me vino a acompañar, que es quien me apoya todo el tiempo a mandar mails a dónde, cómo, pensar, estrategias, qué sé yo. Y bueno, y esa red es lo que termina también impulsando y haciendo como ese microclima que sucedan también las cosas. Así que, sola nunca, digamos, eso es lo que puedo contestar. No, y también hay que decir que se necesitan, más grandes o más chicas, más pequeñas, se necesitan oportunidades. Pues sin oportunidades es imposible. Le siguen, uno se muestra y todo, pero esa oportunidad es clave también, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Y bueno, y esas oportunidades aparecen, a veces no, de acuerdo también a nuestra situación de privilegio, aparecen más o menos. Y bueno, en el momento que aparezca algún trencito, subirse sí o sí, porque, bueno, para evitar el espacio que se nos está dando, ¿no? Como eso, tomar el espacio que no es que está re contra re... Aceitado y pavimentado. Re. Como que es tal cual. Me gusta mucho lo que dijiste porque en realidad pone en evidencia que no solo hay una gran artista, sino que hay mucha gente que ya cree en vos. Desde el amor, capaz desde el cariño, desde las ganas de meterle al proyecto, hay gente sosteniendo. Sí, claro. Incluso cuando, ni yo creo, de a momentos, ¿eh? Y eso, para mí, en este momento es fundamental para que se sostenga porque, bueno, sí, es lo que, como en la familia misma, digo, ¿no? Como que se va construyendo y generando y en los momentos que cae la persona que está ahí para darle tirar para arriba. Pero, bueno, también ocupando, como digo, como roles profesionales. Y eso, bueno, sin percibir sueldos. Claro. Se podría decir que el proyecto... A mi escala, sin percibir sueldos. Se ríe la yuya. Se podría decir que el proyecto autogestionado reemplaza por ahí a la guita por el amor, ¿no? Como el cariño y el aguante de un círculo de personas. Me mata la cosita que... Sí, claro. Creo que lo principal es como que el proyecto guste, que creer en eso. Y eso, bueno, más allá del amor, me parece que lo concreto es que es un proyecto musical que, bueno, que hay que elaborarlo desde un montón de aristas. Y que eso, como digo, más allá del amor, nos tiene que también dar ese feedback de que pasan cosas, de que empiezan a pasar cosas y que llega un momento que trasciende tu universo de amigues que lo sostienen. Eso tiene que empezar a pasar en un momento y es real porque, bueno, si no, son siempre tus amiguelos que van a bancar la banda y no es la idea. Qué bueno eso que decís, Cante, porque también es importantísimo ver... Uno se da cuenta. Sean 10, sean 20, sean 30, cuando empiezan a hacer más también. Pero se da cuenta cuando le está pasando algo al otro con lo que está haciendo. Sí, claro. Uno es... Cuando sos consciente de eso, es como un reempujón para adelante también. Porque si estoy logrando lo que quieras, sean 30, 50 personas, si estoy logrando en esta gente con mi arte, poder que haya ese feedback, ¿por qué no lo voy a poder lograr con mil, con dos mil y soñar en grande? Sí, sí. Y yo en este momento realmente digo que estoy haciendo un laburo muy artesanal de hormiguita de decir, che, vos tenés Spotify, che, me seguís acá, pum, le acabo de sacar un tema. Todo eso que es como literal de hormiga, a mí me pone muy feliz. Un seguidor que no me había escuchado y que empieza a seguir porque le escuchó la canción es fundamental. Eso. Y recién destacaste algo que me parece que está bueno retomar, que es el profesionalismo. Porque una cosa no quiere... O sea, solo por ser a pulmón, artesanal y realmente orgánico, no quita. La producción profesional que claramente se ve en el último sencillo que largaste, en el último EP. Sí. No sé si lo tienen ahí a mano, se llama celebración. Ahí estamos viendo una portada hermosa. ¡Celebración! Que nada, que en el producto final, acabado, digamos, se ve claramente la calidad profesional que hay atrás. ¿Cómo fue armar eso? ¿Fue una locura o qué onda? Sí, la verdad es que esa foto la sacó una fotógrafa amiga que se llama Napola Ponce y hicimos un team para armar la idea, un poco... Sí, bueno, esta idea de celebración, de la torta, de un poco esta actitud de, bueno, medio insolente era la idea. Y, bueno, hay como 13 personas atrás de esa foto, imagínate. Make-up, vestuario... Claro, make-up, vestuario... Estilo o algo así. Sí, que estuvo Ignacio Estigarribia. Bueno, no sé si da a nombrarlos ahora, porque son varios. Sí, sí, podés nombrar a todo el mundo. Si no te vas a olvidar, sí, porque viste que se queda uno afuera. Seguro me olvido. Puedo nombrarlos, sacá una hoja a cuatro, viste, con todos los nombres. Claro. No, bueno, entonces, hay un montón de personas. Sí, hay mucha gente. Sí. Si querés, antes de que continuemos con preguntas, a mí, Misha, me gustaría escucharte. Eso mismo, gracias. Y antes de eso, quiero que le digamos a la gente cómo es tu canal de Spotify, así ya puede entrar y seguirte. Sí, Candela Fernández, todo con mayúscula. Listo. Candela Fernández, en Instagram, todo con mayúscula. No, escuchá. En Spotify, todo con mayúscula. Y ahora ya quizás se tira alguna versión fogonera. Ese fue el adjetivo que usaste. Claro, porque, bueno, porque en las redes, obviamente, el tema está compuesto de, bueno, de sintetizadores, programaciones, etcétera, etcétera. No somos una banda, en realidad, lo que está funcionando ahí, pero, bueno, está como una versión como pura, como nació, digamos, de la canción. Así que, bueno, una de las que forma parte del EP. ¿Voy? Adelante. Cuando el... Cuando usted me diga. Vamos. Estamos, Demis. Candela Fernández con nosotros, Tarda la fama, el primer tema en vivo que vamos a escuchar de este ciclo. Para ir a buscar un ramito de realidad, salgo a ver a donde hay mucha letra, chica solapada. Para salir a opinar, se encriptaron mis palabras, no sé, no sé qué agregar, dijeron todas las pantallas. Por suerte cuido un jardín, soberanía aglutinada, un sorbo de agua y salir, un sorbo no fue enajenada. Camino un poco, Me reciben las peculiares de mi plaza Hasta que dé la sentencia su majestad inmobiliaria Por suerte cuido un jardín soberanía aglutinada Un sorbo de agua y salir, un sorbo no fue enajenada Candes Fernández con nosotros en vivo rompiéndola toda Qué manera de traer música por primera vez, fama Qué hermoso Qué bien para arrancar así No, pero metiste un cambio de voz en un momento de la canción que es espectacular Candes tiene una voz increíble Y así nacen ¿Así? ¿Vos con tu viola? Sí, sí, así Pensé que decía así, nació así con el talento Nací así Y bueno, después se me empieza a pasar esto de qué le podría agregar Qué sé yo, qué tecladito, cómo, qué efecto, qué haría una batería Y ahí se empieza a sumar el grupo Porque bueno, también yo toco en vivo con mi compañera Antonia Mercado Y ella es quien compone los sintetizadores y en las programaciones está Lucio Paolucci Entonces hay como un batero que no está en vivo Claro Pero que está en las pistas Sí Claro Obviamente Que ya existió y se reproduce ahí Claro, es un duendecito en realidad Sí Un botón que apretas play y de repente hay alguien tocando Pero sí, siempre nace así Che, ¿y siempre de chiquita la música? Dijiste, nací, recién te hacía la pregunta ¿Naciste así? ¿Naciste también con la música? ¿Por familiares o cómo te metiste? No tengo familia de músicos, pero mi viejo cantaba muy bien Y a él le encantaba, era imitador de Sandro en su época Mi hijo tiene 72 años y cantaba muy lindo Y bueno, yo creo que hay un poco algo ahí Y de la familia de mi mamá es de Entre Ríos, viste En el campo, nació mi vieja en realidad Y había una cosa como los cumpleaños de mi abuela Siempre mucho que sigue pasando Somos 200 monos, mucha música en vivo Y yo creo que eso, no sé, era algo medio loco Que en el cumpleaños de tu abuela haya conjuntos de chamamé en vivo Toda la noche, ¿no? Un ratito, como tú, 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 tú Y eso me parece que también esto de la música en vivo Te ha marcado Sí De alguna manera Sí, sí, sí Che, vos sabés que en un momento de la charla Antes de tocar el tema Decías que hay que aprovechar Cuando hay una oportunidad Cuando pasa el tren hay que subirse ¿Cuáles son los trenes que pasaron en tu carrera A los cuales te subiste? Que vos sientas, digamos, como Sí, este me subí Fue una oportunidad Una oportunidad aprovechada Y una de las cosas Lo primero que se vino cuando me dijiste eso Fue animarme a tocar sola Bien Hoy en día no Toco en formato dúo Pero Eso Llegué a eso Por haber transitado la experiencia de tocar sola Tocaba con la guitarra Con esta misma Y una lupera Y unos pedales Y eso es algo que me aterraba Digamos que Me generaba Mucho miedo A tal punto De todo el tiempo estar planteando ¿Por qué carajo me hago esto? Sí, es tumbar una barrera Es hacerlo Deseaba todo el día Que ojalá que se venga un tornado Y que la fecha se suspenda No pensarlo Subirte y hacerlo Claro Y eso Creo que Esa curtida Para mí fue fundamental Subirme eso Y decir, bueno Tocar sola Empezar a tocar mis canciones También animarme A mostrar las canciones que hacía Eso también fue un momento Bisagra ahí De bueno De subirme a un tren El propio El propio El auténtico Ni más ni menos El más difícil Eso te iba a decir Porque es el camino Por ahí Más Más ligado Con la identidad de uno En realidad Porque hay mucho Y me imagino que hay mucho De vos en lo que haces Entonces Es más fácil hacer algo No sé si es más fácil Pero digo Es un camino distinto Hacer algo Para Solo para otros Pero creo que Vos estás haciendo Algo para vos También ¿O no? Sí Es como Hacerme cargo Digamos De mi propio deseo Y que cuando Me corro un poco De eso Que en ese deseo Digo En eso En llevar el proyecto Musical adelante En cantar las canciones Que quiero cantar O que Como vienen Y nos Y bueno A veces Tenemos Todes Como cerca Como ciertas Fórmulas Para dónde va la música O dónde va la industria Hoy Que sería más simple Para mí Decir Bueno Todo indica Que va por acá La cosa Y bueno Y volver Viste Sobre mí Hacerme cargo De que Mi canción Por ahí Va por otro lado Dice otra cosa Y como Ser honesta Con eso Sí Medio que por ahí Valga Claro No subirte a la corriente Digamos No necesariamente Si me subo Que sea Porque realmente Sea mi deseo Y que El tema De repente Me levanto un día Y digo Bueno Este tema suena así Y que Que voy a hacer Listo Pero no porque Porque venga Esa cosa de afuera Claro No solo porque Este el senderito Más o menos Marcado Porque ya ha habido Varias pisadas Por ahí Que medio que ves Una silueta De camino Y sabes que Por lo menos Hay un camino ahí Está bueno eso Como hacerse cargo De lo que uno es Porque en realidad Esa honestidad Es difícil Pero es Sincera Y auténtica Y también siempre Es más difícil Me imagino Un proyecto Como solista Que con una banda De cuatro o cinco Integrantes Donde bueno Cada uno hace su rol Viste Se limita por ahí O se dividen Las composiciones Entre todos Digo Que salga todo De una persona Sí Sí claro Y tiene Igual eso tiene Cosas a su favor También Creo Te da mucha libertad Claro Hay bandas Que son hasta Ocho personas Que dependen De otras personas No es que Depende de uno solo Ay sí Que digo No sé cómo hacen Para coordinar Ocho personas horarios Claro sí Bueno Viste que a todos Nos pasa Para coordinar Un horario Para una reunión Que bueno Pienso en eso Y se me van a ganar De tener una banda Pero por ahí Levanto y digo Qué lindo sería Tener una banda Qué fácil Y aparte también Como un poco ahí El folclore De la banda Viste Por tomarte una birra El compartir Casi como una peña Es que sí Pienso que también Bueno Depende de cómo funcione Pero pienso que también Esa horizontalidad La banda Que también Tiene sus cositas Pienso que a veces Hace que un poco Sea más liviano todo Pero bueno Hay algo que también Me sucede Que es que Bueno Que no tengo que discutir Mucho con nadie Lo que quiero hacer De una Sí, eso es clave Ahora decís que Querés lo de la banda Pero te juro que después Cuando te tenés que poner Acuerdos Yo no tengo una banda Pero en cualquier cosa En grupo Sobre todo artístico Porque hay un montón De cosas No mis ideas No mis ideas No mi creación Y por ahí tenés que ceder Porque es rey La mayoría A esto si lo puedo decir Total si soy artista Los autistas Somos medio autoritarios Así de No mi 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 Sí Sí boludo A mí me ponen a trabajar Artísticamente con alguien Y no que me peleo Pero siempre voy a querer Hacer lo que yo digo Bueno eso A mí me pasó lo mismo Como bueno Hay un punto En el que ya Que no hay No voy a discutir Sobre algo Que no va a ser De otra manera Digamos Bueno con las bandas Paso mucho Es que si no podemos Democratizar tampoco Todas las decisiones Imaginate Sería imposible No 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 Pero en las bandas En las bandas Históricas Ha tenido que suceder Porque claramente Banda histórica De 3, 4, 5, 6 Yo creo que por eso Generalmente Hay un líder en una banda Sí pero Más allá que Para mí es re difícil Tío porque a veces Hasta yo cuando trabajo Con bandas Hasta a mí me toca Me cuesta ponerme De acuerdo con todos Sí ni hablar No solo entre ellos Sino Pero así todo Hay un líder Es igualmente Ponele qué sé yo Hasta en boludeces Más que nada Bandas que arrancan Ponele Yo me acuerdo Una banda amiga Que cuando Se pusieron alquiler De un lugar Donde ensayaban Y ya Juntar la plata Para alquiler O sea Desde lo logístico Ya es un bardo ¿Entendés? La mitad Venían en Rosario Cuando venían en Rosario Todos los otros Se tenían que organizar Hacía un lío ¿Entendés? Que sola No te sucede Y en los temas Viste como Bueno no Uno que quiere El solo de 3 De compase No el otro Que sea más largo Eso Sí Quédate como solista Nomás Sí Igual estaría Está bueno Viste También Pienso que Obvio tenés eso Del compartir No hay bandas Que también funcionan Súper bien Y se súper entienden Nosotros lo ponemos En un caso ¿No? De che Qué arron sería En ese caso Pero hay otra banda Que se súper entienden Y capaz que ya Tienen los roles Los roles súper repartidos Un acepto Y ya está aceitado ¿No? Sí, sí, sí Medio el que habla poco El que no tanto El que va para adelante El que hace medio manager Sí El que está de un lado Y del otro Sí El tío Ah Cande Volviendo un poco A lo tuyo Vi ¿Puede ser que compartiste Es escenario que tocaste Antes de Hilda Lizarazo? ¿Puede ser? Sí ¿Eso fue en algo De la universidad? Sí, eso fue en los 100 años De una De los 100 años De la Universidad Nacional Del Litoral ¿Eso fue también Como una de las oportunidades Que recién hablamos Un poco de las oportunidades Que tuviste? Sí, claro Bueno Sí, la posibilidad De conocer a Hilda Vieron que es como Bueno Es historia misma Ver a Hilda Yo la tocaba Y es como Verla en fotos Todo Que vimos todo Desde chicos Es como No podés creer Que sea una persona De carne y hueso Eso Hilda Aparte Tiene una piel tan Sí, decílo Una piel tan linda Yo me la imaginaba O perdón Ojalá que nunca vea Esto Hilda O sí Pero no sé La tenemos ahí La sorpresa para Kande Hilda ¿Cómo estás? No sé Me imaginaba Una señora más Como tanta noche En su vida Y es Hermosa Y muy cálida Y bueno Sí Viste No hace falta Tanta charla Ahí en esa circunstancia Es más que Cuando sentís Que un artista Sí Dice Bueno Sentate Y te pregunto No sé Está dispuesta Disponible Para encarar una conversación Ahí ya medio Que todo Te está tirando Toda la La bless Claro Qué sé yo Porque no tiene por qué Porque hay personas Que no lo hacen Y bueno Hermoso Sí Esa posibilidad Y bueno También sirve Para el camino mismo Propio Todo Re contra Che Estamos para escuchar Me parece Algo más No sé si ¿Tenés ganas de cantar algo más? Sí Mientras vemos Sí Ahí Ah Alta Alta No una Si por eso te digo Alta production Wow Que ahí se ve Tendría que haber venido así Nah Caía con el La torta La próxima venís así Este Sí Capaz que Bueno Cande Cande Fernández con nosotros Está todo ok Y mi amigo de Miss El Tano de Miss Que me dé el ok Otro temita Cande Fernández con nosotros Voy a hacer un tema que ¿Puedo hablar? No 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 Voy a hacer un tema que no es mío Que es parte de este P de tres canciones Que es de Virus Que es del disco locura de Virus Que se llama Cindy Frazz Eh Bueno Te maiquen Con mucho respeto A veces voy Donde reina el mal Es mi lugar Viajo sin disfraz Perdón Tengo un problema Me confundí donde está el transporte Entonces lo estoy haciendo en otra tonalidad ¿Podría? ¿Eh? ¿Podría volver a empezar? Bueno, por supuesto Me confundí uno Y estaba por llegar el estribillo Y iba a ser un moco Generalizado Ahí estoy Ahí va Qué bien Excelente A veces voy Donde reina el mal Es mi lugar Viajo sin disfraz Por un minuto Abandono el frac Y me desnudo En lo espiritual Para amar Como si fuera Mentirosa y nudista En taxi voy Hotel Savoy Bailamos Y ya no sé Si es hoy Ayer o mañana Y fue ayer Persiste el olor De esa piel Morena y sensual Perfumada Y hoy Hoy me he visto De modo Normal No me Preocupa Parecer vulgar No, no Como si fuera Mentirosa y nudista En taxi Voy Hotel Savoy Y bailamos Final inesperado Brillantina para ella Excelente Para las personas despistadas Cande es de Santa Fe Y en onda De bancar a los locales Que la invitamos aquí Además de por su Gran talento Y profesionalismo Y quisiera saber Que se viene Que Que Cuáles son los próximos Pasos Eventos Que hay Que se está gestando Si Bueno Estoy muy feliz Ay Tengo una primicia Ahí está Estar de la fama También tiene primicia Gente La viste por Fama TV Primicia Bueno Acabamos de lanzar Celebración Que Celebración Es el corte De este primer EP Que tiene tres canciones Una de ellas Bueno Celebración lleva el mismo nombre El EP Y una de ellas Es esta también Sin disfraz Que hicimos una versión Con mi compañera Antonia Mercado Va a haber una presentación De este EP Que va a ser El 31 de agosto Jueves 31 de agosto En la sala Ariel Ramírez En la parte de arriba De la estación Belgrano Gratis Y estamos muy felices Porque Viene a abrir nuestro show Dad García Que es un artista Emergente De Buenos Aires Proctora Activista Compositora Muy grosa Que hace música electrónica Y tiene una propuesta Performática Que está muy buena Va a abrir ya el show Después Vamos nosotras Y Bueno Están todos invitados Y el 31 No perdón Esto es el 31 De agosto Pero el viernes próximo Que es 11 Sale el EP entero Excelente Ah entonces Una sucesión De cosas maravillosas Che para En spot Y como te buscamos Candela Fernández Todo mayúscula Lo dijiste ya Pero lo repetimos Y como te encuentras En Instagram también Ahí está Ahí está en pantalla El Instagram Es candela Punto Fernández Tres Zetas Zeta Zeta Fernández Zeta 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 ¿Te gusta dormir? Ahí va Sí Un montón Re Re Me dormí una cistita De Ah Espectacular Renovada Por eso estás tan nueva Che Cande Espectacular lo que se viene Qué groso Que pueda Suceder este crossover Porque me imagino Que no debe ser nada fácil Traer gente Que venga a bancar Debe ser una movida Media compli Sí Está buenísimo eso Que digas Sofi Porque Bueno Sí Parte de todo esto Que veníamos hablando hoy De la autogestión Y Tener la posibilidad De bueno Haber gestionado Traer un artista De Buenos Aires Que es emergente Y que Me parece que es una propuesta Que está buenísima Para Para que vayamos a ver Porque Sobre todo Dat Eso Ocupa un rol Como productora Que acá por ahí En Santa Fe Sí Obvio que hay Mujeres productoras Por ahí esos roles También se están armando Y allá de repente Obviamente Son roles que están Por ahí más claros ¿No? Sí, sí, sí Y Y bueno La posibilidad La posibilidad también De conocer su camino Con la música Ella es parte De un set De un sello discográfico Que se llama ZZK Records Que es un sello Donde está Chancha Biosircuito El Búho Bueno Artistas muy grosos También Y bueno Está buenísimo Y nosotras Le vamos a dar Todo Claro Como debe ser Todo Así que ya saben Si quieren ver Todo lo que tienen Estas pibitas Para dar El 31 En la parte de arriba De la estación Belgrano Hay un eventazo Con invitadas Con invitadas De Buenos Aires Gratis Gratis para toda la people Así que ya saben Agendados Fameros Lo vieron aquí primero Che ¿Estamos para cerrar Con un temita? Ah No Falta Falta Trenar Dice María Becerra No pasa nada Escucha Cerramos con Cerramos con Algo que se pueda pasar Con algún material Con algún videito Si no Tranqui Yo Como quiera Yo re estoy Para uno Si Si Mandale Ya Estamos Con lo de que Activame Olvidate Claro No traje puga Me olvidé eso Porque iba a tocar Unos temas Que no tenían puga Pero bueno No importa Voy a tocar Tocarse puga ¿Tenés una moneda? Puga no Voy a tocar un tema Que está en mi primer EP Como solista Que se llama Fauna También Esta es una versión Muy Simplificada Sí Bien Cerramos con este tema Entonces Cande Fernández Estuvo con nosotros En tarde a la fama 31 de agosto Estación Belgrano Primer piso Primer piso Con invitada Dat García Abriendo Así que A disfrutarlo Tremendo Muchas gracias Por recibirme Gracias Re quería venir Re Cerramos con este temita Hoy la emperatriz Hijo Baila El libre Albedrío Yo Me río Me río Voy Voy con un pie calzado Y otro no Para sentir mejor mi paso Andar erguida Y gritarlo Esta fauna Esta fauna Alborota Te inundo la boca Te silbes tres nuevas formas Ahora solo te queda aceptarla No sabes No sabes qué hacer Ahora no sabes qué hacer Con la fauna No sabes qué hacer Con la fauna Ahora no sabes qué hacer Con la fauna ¡Gracias! Muchas gracias Cande Fernández con nosotros Cande, todos los éxitos Gracias por venir Gracias a vos Por haber iluminado Este estudio Con tu arte Vamos a un pequeño corte La despedimos a Cande Y ya volvemos La celebración Ahora es mi cuerpo Me libero de mi En ningún momento A lo que no me anime Está sucediendo Ya era mío Y lo recupero Le abro la puerta Al deseo En mi sueño Ayer te doy un beso No me voy a disculpar Por eso Que hay de dentro Que es el tiempo Pienso en las días De donde vivimos Tirando muchas En mi miedo Todo es un buen Son la huella y citatriz Que llevo No entraba Podría ser trunfada Desde aburrido En las semillas de más Me rezo como árbol Con el viejo Y la celebración Ya no me desvuelo Por tu tonto es tan tarde Eso A mí me iría A mí me iría A mí me iría A mí me iría Mi riqueza Es la canción Que te Si haces lo que quieras Nos con eso Tu entraba Podría ser trunfada Que ha morido En las semillas de más Me rezo como árbol Y la celebración Tu entraba Podría ser trunfada Que ha morido En las semillas de más Me rezo como árbol Y la celebración Me rezo como árbol La celebración La celebración Con el viejo Con el viejo En las semillas Con el viejo Con el viejo Con el viejo Gracias por ver el video 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 Sí, hay un montón Sí, sobre todo los que hace más de 30 grados Esos son definitivamente días de birra Día de la cerveza, día de la chopera Hubo dos esta semana Pero bueno, si por fama te voy a hacer referencia al señor Andrés de las Mercedes Nicanal Alberto ¿Dónde es Pablo Francia? ¿Dónde es Pablo Francia? Sí ¿Ah, sí? A ver ¿Ese sos vos o no? Pero no muestran bolsa Si alguien trajo Ah, sí, tras regalarle algo No a los hicimosadería, mira, no vení a partir de esa Ç nước, no venís a Mavenilla me encargo de la bolsa Bueno, justamente, justamente, strolleando Hay una ternura, un archivo Franco Colelia Quiero saber cómo le dicen A esta factura Le dicen Colelia o Colela Porque hay gente que le dice Colela Y me rompe la cifra Yo le digo Franco Colela Lela la persona que le dice Colelia, es Colelia Dejemos de decir tanto Y mostremos Esto es patrimonio cultural De Santa Fe Que ahora ha venido en una nueva versión Chocolatada Que voy a proceder a poner acá Yo le pongo un manso mordisco a eso Quiero saber cómo le dicen Pirulín 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 Ellos le dicen así Bueno Ellos que son lo que le hacen El nombre que está puesto ahí Cuando vos lo vas a comprar Es pirulín Pero popularmente nadie le dice así Aparte vos vas y pedís un pirulín Y te dan esto No te dan un Es que es la marca registrada Me parece que ellos me hicieron En mi grupo de amigues Tiene un nombre particular Que se llama Churrinchi Lo escuché también Alguna vez Ah capaz cuando En nuestro otro trabajo Yo defendía eso Ah Capaz que lo empecé a imponer Yo que no soy de estas tierras Lo conocía como Churrinche ¿En serio? Así es Mirá Capaz que se popularizó Porque capaz que no En la plata era Churrinche En otras panaderías Lo tienen con ese nombre me parece Es de Franco con ella Me pareció fabuloso No sé quién Gracias De listo porque Fabuloso ese Qué lástima Que no pueden probar Del otro lado Muchos ya lo conocerán Pero qué onda La versión chocolatada nueva Espectacular ¿Es mucho? Quiero experimentar Para nada En absoluto Me parece que es lo que le faltaba El chocolate era el toque Escuchen esto No Hermano Buen arroz Minuto Qué ganas de matar al tipo Que inventó el ASMR Porque es un asco Escuchar a la gente comer Yo no sé dónde salió Que sos lindo No pueden hablar Están los cuatro No, yo no Yo no te comento Pero tengo Buen arroz Esa gente que se pone En el mic post Eso que vos acabas de decir Pero cuando muerde Algo crocante Es tapiala Un pepino Una cosa Y todas las cosas Que hacen con las uñas Como que agarran cosas Y hacen Bien Aprobado entonces El pirulínco No, muy bien Pirulín, pirulínco, pirulino Pirulín, pirulínche Pirulín, pirulínche Pirulín, se pegó Una borrachera En la casa de Anquilino Pero un tom Levantó dos puntos Sí, de una serie colombiana Exactamente El escamoso Pirulín, pirulín Pedro el escamoso Pirulín, pirulín Pirulín, pirulín Pirulín, pirulín, pirulín Pirulín, pirulón Pirulín, pim, pom Pirulín, pim, pom La misma camisa Y la única camisa Y la única pantalón Muy bien, amiga Vino después de Betty la Fea Fue como la Sí La serie que reemplazó a la serie Digamos Claro Como del mismo estilo Che ¿Qué del panadero? ¿Factura preferida? Eh... Ja Torta alemana Oh Torta alemana Se acabó Pará, pará, pará Si te preguntan factura Y vos arrancáis diciendo Torta Disculpame Pero estás Enfrujiendo Disculpame Disculpame Guille Pero te fuiste Bueno, escuchen Producto favorito Que hace un panadero Empanado favorito La pizza de Provenzal Claro Producto panaderil preferido La PPP Producto panaderil preferido Para Guille Pero tenía que decir Para pobres Si quieren Uh, chipa Ella vuelve ahí Ya está claro Sí Hay una que se llama Que es con hojaldre Que tiene solo azúcar arriba Que es un rectangulito Ah Ah, no, no sé cuál es Ah, no sé Rectangulito o dedito Para ahí puede Nos vienen las dos maneras Hay unas panaderías Las hacen más ancho Y otras que es como más A mí me gustan las medias Hay unas saladas Cuenta como factura A mí también Yo soy con ellas Y porque a mí me gustan los salados Biscochito Pan con chicharrón Hay uno que se está imponiendo mucho Y que agradezco que así haya sido Que son los bizcochos con queso chiquis Ay, qué rico Y tengo En Uruguay Yo El abuso fue a Qatar Y yo viví un tiempo en Uruguay Por un intercambio Ah, es verdad Me he olvidado O sea, es lo más cerca de Qatar Que estuviste Sí Uruguay Uruguay es lo más cerca de Qatar Que estuve Y Los uruguayos tienen algo Muy bueno Primero se nos ríen Cuando decimos facturas Porque ellos le dicen Biscocho a las facturas También Ay, qué pesado O sea, tienen bizcochos dulces Y salados ellos Y segundo Tienen algo muy bueno Que todavía Argentina O por lo menos Santa Fe No conozco toda Argentina No he explorado tanto Ay, para un costito largo Que son las facturas Saladas Rellenas ¿Con qué? ¿Con queso? Queso Salame Panceta Sí, dame Como un sándwich No se llama empanada No se llama empanada No, no, no Porque es como si fuese Una media lunita chiquitita Ahí va A ese no le dicen refuerzo El sándwich le dicen refuerzo Si tienen cosas raras A los aros le dicen caravanas En Mendoza le dicen Perdón Pero si te pones a pensar Que el sándwich se llame refuerzo Tiene mucha lógica Tiene un sentido Porque por ahí Es un refuerzo No te llenaste Es un refuerzo Es como una visión utilitaria Claro, ves ¿Por qué no hacer una versión Un poco más común De una media lunita con jamón y que eso Me parece que acá en Argentina En la panadería en general Falta la versión salada Todo es como muy dulce Todo con azúcar Estoy de acuerdo Hay una panadería No faltan bizcochos salados Variedad de cosas saladas Igual sí, amigo Coincido Creo que lo más popular El otro Pero hay muy buenas cosas saladas Bueno, el bizcocho de queso Y hay un bizcocho de chicharrón Que me vuela la peluca Sí, pero es como que Nos quedamos más en los meses Pero eso Oh, eso es foforito Es terrible El otro día lo probé Por primera vez en mi vida Y dije, claro Claro Tiene todo el sentido del mundo Eso que tiene adentro Jamón y queso Bueno, en Mendoza Es como dulce arriba Venden la galleta esa cuadrada El de por fuera Es el que digo Que tiene azúcar arriba Que es como un hojaldre Y con jamón y queso adentro No viene nada Como los bizcochos ¿Cómo le dicen a los bizcochos? Creo que yo le digo Galleta Los que tienen varias pilitas Sí, criollos Bueno, en Mendoza Venden unos criollos enormes Tipo O sea, son como así Y le dicen galleta Galleta Y es la galleta mendocina Y también es tan redonda Tipo Como el que nosotros tenemos Redondito, gordito Pero más grande Grande Riquísimo Bueno, los criollos Con manteca Eso, eso Mi tío vive en Mendoza Y cuando voy a lo de mi tío Yo tipo desayunando galletita con manteca Los criollos son cordobeses Y son los cuadrados grandotes Claro, como dice ella en Mendoza Exactamente Acá en los comentarios dicen Cualquiera con dulce de leche La que sea Cristian dice torta asada Delito dice tortilla asada Es muy al norte De la torta asada Quiero hacer un llamamiento Porque acá como bien José acaba de señalar No sé si fuiste vos Que dijo que faltan los salados Andy Estoy con Andy en esa Y quiero hacer un llamamiento Al gremio de los salados Las personas como Andy Como yo, José Que estamos tratando De impulsar una agenda Que nos corra un poco Del dulce de leche Y que nos lleve un poco más A la variedad salada Por explorar a un Un sanguchito Hay un despertar en Santa Fe Que he empezado a prestar atención Que tiene que ver con El emerger De los puestos Es un festival Chori El emerger festival Como si fuese un puesto de chori Que hacen torta asada Ay, qué rico la puta madre Fabulosa la incorporación A la cultura santafesina Es algo que no teníamos Ahora No, para, para, para Eso es bien Bien con urbanero La torta asada Viene del norte La que llega acá De todas las periferias La que llega acá Es la sin rellenar La torta asada Simple Vuelta y vuelta Como un pancito Chatito Yo lo que quiero hacer Es hablarle a esas personas Que hoy están desarrollando De ese mercado en auge Y decirle Vamos por el relleno Vamos Les juro que estamos ahí Las personas que queremos apoyar Este tipo de emprendimientos Métanle un jamón Métanle un queso Hagan una versión con tomate y queso Para la gente Ve y yo les juro que hay mercado Y nadie lo está explorando Así que nada Como representante del gremio de los salados Me parecía importante Impulsar esta agenda Y nada Buscar adeptos Gente de los salados Unamos no Porque no puede primar solo el dulce de leche Mirá que lo amo Sí, tal cual Me encanta el dulce de leche Pero dame jamón y queso Quiero ver el queso gratinado Que se chorree Me encanta el queso Falta salado Hay una demanda muy grande Que no son conscientes De que queremos salado Es la primera vez que nos ponemos Tan de acuerdo con algo Posta Me encanta Yo la primera vez que me enteré De su existencia Fue en Purmamarca Que había un puesto de curry Pero de torta asada Y me dice ¿De qué querés? Caprese Jamón y queso Caprese es la mejor Cebolla y queso En ese orden le dije En el norte le ponen Cebolla al caprese Lo hacen con tomate Queso, cebolla y albahaca No, Champions League Posta Muy rico Recién salido Acá nos mandan por mensaje Que falta una buena crepería En Santa Fe Es cierto Chetardo No hay Hubo, pero rompen todo No hubo una Pero hacían after ahí Boludo, rompen todo Chetardo No se puede Todo termina en after No se puede Bueno, había una en el mercado En uno de los mercados En el shopping En la Ribera había una No sé si sí o no No, en el otro ¿Cuál es el? ¿El Mercado Norte? Mercado Norte, sí Ahí había una crepería Sí, creo que sí Puede ser, hace mucho no voy Pero al mercado En el shopping había una Antes de llegar al cine O sea, viste en el apartadito Pero hace muchos años Capaz Cuando arrancó, te diría yo Puede ser, no sé Una pregunta ¿Las donas Las bancas? No Las que venden Las que vendían en el Walmart Que podemos decir Porque no se llama más Walmart Sí Son todas iguales No son todas iguales No, no son todas iguales Es repesado Con colorante No, es un gran arte Las que venden en Argentina Es un arte la dona Un poco vapuleado Y que no se le da tanta bola Pero una buena dona Es gloriosa La dona es ponjosa Que había en el Walmart Que hacía así La suquita Todo se te deshacía en la boca Yo no la comí en ningún lado A esa dona Claro, cuando probás una dona Bien hecha Claro Es impresionante Las que te dan en el Mac Pato O estas que estamos Que son duras Que son cacholotes de pan Con chocolate arriba No tiene ningún sentido O a veces se le pone chocolate Y se le pone un chocolate repostero Que es como un Ponerle un cacho de grasa Digamos Y bueno, obviamente Que la dona Es una falta de respeto De eso, pero Hay una fábrica Que vende por Instagram No recuerdo el nombre De Algo Factory Que hace unas Excelentes donas Esponjositas Fritas Que caen bien Que son muy grandes Y es Viste gente que hace Esas cocinas ocultas Hermosas Bueno Salen dos Lucas 500 Cada una Pero son muy buenas Bueno Y por eso son ricas Que se yo Cuidan el producto Es así Querés tener buena calidad No lo podés Si, ¿vieron el beef Que se tiran los panaderos En TikTok? Lo vimos acá Lo vimos acá Lo viste por Jama TV Querido El primer episodio El audio descubriendo episodios Ah, vos no estuviste Ah, no Claro Fue uno de esos dos días Que faltaba Ahora mutó Ahora mutó Ahora es el beef De los De los Que hacen De los que fabrican Pastas rellenas Buenísimo Hermosa Además Me gusta Cómo se suben El nivel De perfección Y creativos Con los rellenos En cuanto a la dona No tanto No me interpelas Soy más del hojaldre Esto te va Te la va a tirar Afuera fuerte Que viene en Uruguay Que es muy bajonero Pero es muy increíble Si te gusta la dulce ¡Tum! ¡Wow! Controversial Una hamburguesa Controversial Donut No, pruébenlo Hamburgona Es como dice él Es muy de bajón Es como Es como comerse una cucharada De mayonesa No, chicos, me mato Sí, mayonesa con dulce de leche En Buenos Aires venden esa Es como hacer chocolina Con En vez de crema Y dulce de leche Mayonesa y No le gusta Es como la tía de una amiga Que come salame con dulce de leche No tiene mucho sentido Bueno, pero eso Eso ya viene desde hace años Eso no es nuevo Pero el salame con dulce de leche Hace bastante No discrimina minorías, che No, no, no No me atrevo No me atrevo Puede que funcione ¿Quién soy yo para juzgar Lo que alguien se lleva a la boca? Eso te lo pruebo Sin ningún tipo de duda Yo un bocado le doy En Buenos Aires nacen No deja de ser un pan dulce O sea, no deja de ser Pan dulce Es como comerse Es como poner una hamburguesa Dentro de una tortilla negra Es un pan frito Es como un pan brioche Elevado a la de decimos mil potencia Porque es medio dulzón Pero no tanto así Claro, no es tan dulce aparte Es casi neutro ¿La masa decís vos de la doná? Sí, me parece que el azúcar afuera O el topping Es lo que le da por ahí Claro, si tuviese baño de chocolate Capaz sería un poquito más grotesco, ¿no? Ah, en Buenos Aires La venden esa hamburguesa En BurgerFi BurgerTify BurgerTify, ese ¿Por qué decimos más marca? Vamos a decir marca Local de hamburguesa favorita No nos van a pagar nada Insert Company Night Insert Coin Vos te juro No, no, en serio No es porque sea de Claudio Pero acá en Santa Fe Para mí Insert Coin Tiene la mejor hamburguesa Listo, lo dije Es debatible Pero sí, coincido con vos Como todo es debatible Te juro, yo soy catadora de hamburguesas No es que lo estoy No es que estoy hablando al pedo Es solo como la de Insert Coin No encuentro reemplazo para esa Yo tampoco, no encuentro Como digo, sí, está buena Pero le falta como la humedad del pancito Sí, sí, sí La de Insert Nunca me termina llenar ¿Cómo se mezcla el quesito cheddar Con la hamburguesa? Es perfecta Le damos Chilburger En los comentarios También hay estilos De burger Bueno, como en todo Como en la pizza Ayer hablábamos Que hay pizza La italiana La napoletana Smash es el estilo de burger Más o menos No, el nuestro ya Al principio Hacíamos Smash Pero después cuando empezás Con una cantidad de volumen Se hace más difícil O sea, implica más tiempo Por ahí con menos demanda Por ahí se podía Pero una vez automatizado Ya se industrializaron Es decir, la gente prefiere Comer más rápido Que comer una Smash Claro, claro Está bien No lo aprecia, digamos No, es que igualmente Creo Al menos en la que hacemos nosotros No hay tanta diferencia No hay diferencia Yo no noté el cambio No, para mí es Super Smash Por eso pregunté Super Smash Bros Pero un poco de eso está bueno Eso es difícil Lograr el sabor De un esmayado Sin esmayar Es complicado Y sí Pareciera que sí Eso está bueno ¿Lleva distinto estilo de carne? No quiero que me diga la receta Es un blend Es un blend, sí No es solo una carne No es solo una carne bonita No Tenemos Trabajamos con una carnicería Por ahora que nos provee Pero estamos viendo La receta es como La receta de la cangreburger Esa nunca la vas a tener No, no, no Quiero saber Pero quiero saber, por ejemplo ¿Tiran un pedazo de carne así Como si fuese un pedazo Que pudiera ir a la parrilla Tranquilamente? ¿O no? Sí Mucha data Oh, lo dijo Vos sabés que le ponen vacío Ya sé que ponen, sí Dejá de Nálgale Nálgale ponen Andá, saca, agarrá una hamburguesa cruda Comela y probá Robá a Claudio Te pasó Una bolita de carne picante No, esa burra Está muy zarpada Me gusta porque te quedan las manos Que te la tenés que lavar 10 veces Acá en los comentarios Dicen que faltan facturas De queso con dulce No Ah, de queso No Con factura no Queso y dulce banco Te compras el queso cremoso Y te compras el dulce Bueno, pero hay una factura ¿Queso cremoso? Yo soy team queso cremoso Yo soy team un poquito más durito No duro Punto medio Cremoso no Porque lo como mucho solo El cremoso y no Ah, sí ¿Y las de ricota? La ricota me resulta muy controversial Cos Dirty Sí Ahí está el ronio Es de Dirty la ricota Era obvio Sí, es de Dirtón comer ricota Las de ricota son La factura favorita Y va a tener ricota Tienen todo el rock Las de ricota Perdón Nunca No conozco una factura Que tenga queso En general Ni ricota Hay que ir a Uruguay No, en serio Pero eso es una torta No es una factura Movamos la agenda salada Porfa Movámosla Es verdad Pero es una empanada No es una factura Willicks Me veo acá en el micro espejo ¿Pueden ver mis ojeras? ¿No me ven mejor en mis ojeras? Siempre te perseguí con las ojeras No, no Estás muy bien de ojeras, amiga Me compré un ¿Eso es por qué es? Ay, un contorno de ojos Porque estás haciendo gimnasia Nacional encima No, no, chicos Estoy yendo una vez por semana Para que siga yendo más Por favor Usen contorno de ojos Se los recomiendo Amita, ¿cuántos días metiste? ¿Cuántos años metí? No, pará, vos fíes genial Te juro Pero mirá Pero vos te das cuenta Que es una capacidad en serio Yo sé lo que está haciendo ella Mirá lo que hace Hace Es muy a veces Así Estaba escuchando que ella Se hizo un contorno de ojos Que se compró nacional Esa habilidad te la dan Te la dan años de oficina Yo también tengo Puedo hacer lo mismo Pero me desconcentro yo Incluso de una oficina Muy concurrida Porque por ahí viene gente A preguntarte cosas Y yo estoy redactando un mail Eso y la capacidad De anular completamente Todo lo que sucede A tu alrededor Eso se lo descubrió a mi madre Cuando yo era muy pequeño Y ella podía anular Siento madre De cuatro pibes Tenía como esa capacidad De blindada 100% blindada No te escuchaba Estaba en la zona No te escuchas Soy de palo Tengo orejas de pescado Yo doy fe que Hace las dos cosas Al mismo tiempo, Claudio Eso de Escribir E ignorarte E ignorarte Mi mamá me ignora totalmente Así Todos juntos 100% Es así, viste Igual yo le digo No, viste que hay que Subir este cosito Y ayer vi esto Y me mira y me dice Sí, sí, claro que sí No, para Sí, sí, sí Eso es un superpoder Que me gustaría tener La verdad, te lo robaría Bueno, bendito Trabajar toda la mañana Escribir Hacer como que escuchás Y no escuchar Sí, sí Realmente poder ignorar Alguien que venga Y me diga algo Y poder ignorarlo Para la semana que viene Pensemos todos Un superpoder que tengamos Ok Mundano El que sientan Que es superpoder Y vos decís Este es mi superpoder Lo vamos pensando Esto lo charlamos En la primera reunión De producción Que nos juntamos En la historia de fama Ya vamos a retomar temas Y el superpoder ya te lo digo Es poder no descansar Tener la responsabilidad De no poder descansar nunca No nos olvidemos Tengo la capacidad De ser explotado Nos estamos olvidando de algo Que para la semana que viene También el lunes O sea, el próximo día De programación de Fama TV Por Batería Baja Van a sortear Dos entradas Para el Festival Emerger Que está el próximo 12 de agosto O sea, no mañana Sino el otro sábado Así que nada Para participar Tienen que entrar Al posteo de Fama TV Tienen que seguir a Fama TV A Batería Baja Stream Y a Festival Emerger Y desde ahí Ponerle like a la publicación Claramente Nada Se van a perder Las dos entradas Quieren ir al festival Eventbrite Allí pueden sacar Las entradas 1500 pesos Un regalo 12 de agosto 21 horas Repito Es el día Prueba de las elecciones Nunca hay nada Mira el festival que hay Tremendo para vos Miércoles Miércoles charlamos Con los Turf Que van a venir a tocar Aquí a Santa Fe Si quieren podemos vender Un poquito de eso La lunes de la semana Siguiente La que viene No la otra Vamos a hablar con los barros También Ay que bueno eso Eso ya está prácticamente Confirmado Está full musicalmente Fama Si Fama te ama Y hay un chat También está picado Se están Discutiendo un poquito Sobre los gustos nuestros Y bueno Hay bardeo De todo Se están agitando Los ricoteros Contra los dulces de lecheros Ah si Si Hay ricoteros Hay ricoteros Y no de la banda El Roña El Roña No Che por favor Suscríbanse Pasamos los 7.50 Ya amigo Nos vamos acercando A los 800 Así que Somos cada vez más En esta comunidad De Fama TV Fama te ama Bro Por lo tanto Si no te suscribiste Lo que tenés que hacer Es suscribirte ya mismo Ponés la campanita también Para que te avise Cuando prendemos Dale like al me gusta Que siempre Nos funciona Dale like al me gusta De el Roña Tosco Que quedó para todos los tiempos Y también nos siguen En arroba Fama TV Que estamos creciendo Somos más de 1100 Hemos llegado al final Con un programón Programón La pasamos lindo La pasamos lindo Y ayer también Hablen por ustedes Oh Andy Fama te ama Nos regresamos Chau chau Queridos espectadores Gracias por acompañarnos Esto ha sido un día más En Fama TV Los esperamos mañana Para más contenido Búsquennos en FamaTV.com.ar Fama TV Comunicación alternativa